Me está pasando algo raro, ya van como cinco días que duermo bien, me levanto a las siete de la mañana, salgo del edificio y por primera vez mis vecinos me ven como, che, guille es un ser útil para la sociedad, no sé, es como que todo está yendo bien y no sé dónde colocar el sentimiento, creo que así se siente el orgullo, esto es estar contento, miren alrededor silenciosamente a la gente, no, 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 miremos alrededor, están todos en la suya, espíenlos un poquito, mírenlos, mostramos un poquito, ellos no saben que yo la estoy pasando bien y que de hecho les estoy tomando cariño y ¿saben qué? jamás se los voy a decir porque es la peor manera de luchar una paritaria, porque guille aquí no se vende. Pero escucho ofertas, viernes, damas y caballeros ¡Llegó! Viernes, pero a qué costo, estamos en arroba esto es Blender, así lo escucho ofertas hasta las trece en vivo, sí, en vivo, en feriado, en vivo y queremos que ustedes nos manden sus fotos tristes, sus mensajes, sus muestras de amor, 1171-1354-51, 1171-1354-51 ¡Muy buenos días Galia Boldaski! ¡Buenos días! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular este clima, esta lluvia! Esta semana de todo lluvia ¡Todo lluvia! ¡Agustín Aguilar, en vivo, en estudio! ¿Cómo andan? ¿A qué costo? Dijiste, altísimo el costo Altísimo, sí, ¿cómo lo sentiste? Hoy me levanté con una gotera del tamaño de la garganta del diablo Mi casa desconocida, porque esta lluvia no la viví desde que me mudé Sí, claro, tanto tiempo lloviendo, estas son las nuevas Apliqué la del balde, la del balde y a mi mir Y que se arregle... El problema de la Agustina del futuro Linda, linda consigna que se entiende bien Cosas que le dejo a mi yo del futuro Cosas que le dejo a mi yo del futuro Si no tiene esta consigna, yo ya no sé, estamos perdidos Es muy buena, yo de la mano de eso me empiezo a dar cuenta que cada vez más temprano Empiezo a pagar con mi tarjeta de crédito en el mes Antes por ahí era más llegando al 25 Ahora ya cerca del 17 Empiezo a hipotecar los parros Y que se arregle la galia del futuro Cada vez más temprano Exactamente, también en mesa Juanita Grossman, aplauso para ella por favor Hola Juanita, columnista, persona, que tómate de un vaso térmico Espectacular, ¿de qué es la remera? Ella siempre tiene remeras temáticas Como que nunca superé esa parte, ¿viste? No, pero se usan mucho ahora What's your favorite scary movie? Ah, es muy bueno Y obviamente que es esa Claro La de los aliens Claramente, es para mí la mejor Es la mejor Sin lugar a dudas es la mejor Es la que mezcla Es la que mezcla Señales 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 La llamada La llamada Leslie Nielsen es el presidente Es espectacular Muy bueno Pero la verdadera estrella del programa está acá Y es Juanelo Juanelo La gente Juanelo No, no Juanelo La gente me para en la calle y me dice ¿Cómo hacés que estás trabajando con Juanelo? Realmente No lo entiendo yo, no entiendo Pero lo agradezco igual No es la humildad de los grandes ¿Te das cuenta? Es único en su especie La valijita de Juanelo Es que así se construyó toda esta imagen Con humildad Claro Es un trabajo de hormiga Es como de a poquito, a poquito Bueno Acá estamos Oye, ¿desayunaste solo hoy? Hoy no desayuné Pero sí me volvieron a traer en auto a la red Qué grande ¿Cómo se llama papá Juanelo? Carlos Y esta vez me trajo mi viejo con mi vieja Ah, ok Se levantó para traerme Pero la puta madre Para Familia ideal Que tus papás estén juntos Debe ser parte del motivo por el cual No siquiera tiene una familia rota Por eso es un buen tipo ¿Te das cuenta? Sí La gente aspira a ser Juanelo Nosotros somos como Del material que los villanos están hechos Nuestra construcción de personajes Es el Joker cuando va al neuropsiquiátrico Y se da cuenta que al final el chabón tenía todos los problemas ¿Cuántas veces me van a patear en el piso? ¿Cómo está Pinkman? Echi Pinkman también Promediando la semana ¿Cómo va? ¿Bien? Se llegó, ¿eh? Se pudo Se pudo Se pudo Llegamos Y llegamos cada vez mejor Cada vez mejor Efectivamente ¿Cómo nos vemos, Echi? Se ven muy bien Lo veo muy bien Muy sólido Yo te quiero que me hagan señales Porque siento que con esta humidad Humidad Me quedé con la humildad Está muy bien de poco Cámara que es hija de puta Y cuando te toma esta zona Vamos a tener que hacer algo ahí En el chat preguntan ¿El de Rojo labura? Por vos, Andy ¿Te está pagando Andy ya? Porque ya podría Puede ser Darío también Es hora de No, no Es hora de negociar Con quien hay que hablar No, y con cualquiera que esté ahí alrededor Pero lo vamos a hablar Escuchame Vos que sos efectivamente del Rojo Sí ¿Colaboraste en la colecta de Santi Maratea? Sí, varias veces ¿Varias veces? Sí, sí Todo mi dinero se drena a ese club prácticamente Muy bien Soy socio abonado ¿Y qué te pareció, por ejemplo, que Santi desapareció unos días? Ahí como No, pero no es que desapareció Es parte de una estrategia Porque ahora salieron lo de las ventas de las Las camisetas que se ¿Cómo se dice? Se subastan Claro Entonces, si no, agota Es como una Es una estrategia de marketing Para, igual yo siento que si yo fuera del Rojo Re hubiese aportado a la campaña de Santi Maratea Sí Pero no sos Pero no sos Sos hincha de boca Soy hincha de más grande No tengo esos problemas Poquita ¿Cuántas libertadores tenemos? Esos problemas de fracasados ¿Cuántas libertadores tenemos? No tengo que hacer una colecta Veo un influencer Para ver si sobrevive mi club Está bien, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Gracias, que mi club es un club Que además de ser un club de fútbol Es un club social Muy importante Referente del barrio Tiene muchos socios que usan las instalaciones Que son muchas No sé el tuyo ¿Cuánto tiene? Ella va a tener que votar entre Macri y Pergolini No, y Román Y Román Va, se vota Román Va por la reelección Sí, sí, querido Lucía Iaco, no En vivo También promediando la semana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste, Lu? Muy bien La verdad que todos los días me fui contenta La amo A mi casa Que es importante Sí, sí, irse a casa es el momento más feliz del programa Tengo ganas de trabajar Fue decir algo Me da bronca que seas buena persona además de ser linda Y eso Me da una bronca Sí, sí ¿Viste? Todas Todas las vas a tener Me esperaba que en persona fueras medio chota No fueras a chota No Sí No, les iba a decir Estoy contenta Tengo ganas de trabajar Tengo ¿Ven lo que es? ¿Esto es adelante? ¿No fue este equipo? Estoy motivada Estoy motivada ¿En qué nos hemos convertido? A todo esto hoy tenemos un programón No es un programa de feriado el que van a ver hoy Hoy tenemos un programón cargado de todo Está Juanita Tenemos concursos anti-gourmet Invitado Tope de línea Que queremos ver si Galia Cambia la personalidad Una vez que lo tiene al lado Eso lo vamos a jugar de callado entre nosotros Tampoco la vamos a exponer No, no, no Me voy a exponer sola si me expongo No voy a tener que hacer nada Bueno, vamos a ver qué te sucede También es este día de lluvia Si alguien quiere faltar Se lo digo de ahora Se los perdonamos Pablo Martín Mir Babyface Mir También haciendo Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bárbaro ¿Vos, Pablo? Más o menos ¿Qué pasó? Hoy más o menos Les cuento lo que pasó Al principio del programa A mí me habían puesto acá una computadora Sí Para que vaya tirando los graphs Y esas cosas Claro Pero, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que era muy viejo Que soy lento Para estas cosas No Y de repente me sacaron la computadora Conectar igualdad para Pablo Mir Me sacaron la computadora Ya no manejo eso Socalero viejo Sí, soy socalero de otra época No puede ser No Yo estaba esperando igual que dijeran cosas así importantes Para ponerle el zócalo Pero no Entonces No, Libeti te dieron Ese quizás fue el problema Pero bueno, me sacaron mi única función Que tenía en este programa O sea que probablemente la semana que viene ¿Qué cosa es? Ya no venga No No, no, no Pará Pará Qué cosa cuando dejamos de lado nuestros mayores Es horrible Qué la puta madre Qué sociedad de mierda Con los abuelos no Somos peores que los esquimales Viste Que lo tiran ahí en un pedazo de hielo En una silla Y le dicen adiós para siempre Y bueno Es duro Me mirás con cara de si eso es verdad Eso pasa Lo vi en una peli Pero me parece que sí Es real entonces Sí, 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 es real Darío Abuelo Darío Aleti ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pero mediando la semana Hola, ¿cómo están? ¿Estás bien? Él está de rojo y Bien, bien A diferencia de Lu Tampoco estoy tan guau Claro Ni tantas ganas de trabajar Está bien Es viernes, es lógico Pero estás acá Me pagan, tengo que cumplir Hay que hacerlo Hoy te enterás un gran desafío Mirá que sos nuestro campeón Vos sabés de lo que te estoy hablando Después más adelante lo vamos a ver Ya me tomé el omeprazol Ya lo tengo Obvio Obvio que sí Espectacular Me gustaría saber la tasa de personas Que se toman un omeprazol a la mañana Dentro de este grupo de audiencia Como cuántos somos los hinchas del omeprazol Yo soy hincha Yo no Qué raro, Guille No, yo me meto un montón de cosas Yo hago un cóctel Para que esto salga a la calle a la mañana Yo hago un cóctel La jarra loca Sí, un montón de sustancias Por supuesto recetadas Con un seguimiento Obvio, obvio, obvio Como hay que hacer Droguense legalmente Ya cuando llegue a mi edad Todo tiene que ser legal Eh, Guille La gente ya se empezó a manifestar A ver Hola Hola, buen día gente Acá esperando que pase el programa Que lo aguante Y bueno Saludos a todos ¿Es Messi? Sí ¿Era Messi? Sigue escuchando Messi el programa, ¿no? ¿Es así? ¿Tenemos otro? Hola amigos Aquí Andrés de Chile Les quería decir que el programa está buenísimo Estamos de helicóptero Son la cara de la verga La cara de la verga Y nada Mucho éxito y felicitaciones Por lo que están haciendo Nos están salvando a las mañanas A muchos Saludos Espectacular Sí, quiero decir algo Está muy poco profundizado El chilenaje en este audio Sí Me esperaba más Más Ay Le estamos pegando el Debe ser del norte No me sale bien la imitación Pero Me lo esperaba más profundizado Más Un cheto Eso más Eso We got another one Hola gente de Bleder Estoy empachado De locro Buen día Buen día Ah Mir Ayer comió locro Justamente, ¿no? Sí Me dijiste espectacular Espectacular Locro Lo hace Matilde Que es mi pareja Yo te pido perdón Ella me pidió que no la nombrara Pero bueno Bueno, le decimos La señora M La señora M Hizo un locrazo Espectacular El mejor que comí Quizá en mi vida Mi joven vida ¿El mejor que comiste en tu vida? Sí Es una declaración muy fuerte Sí De amor Próximamente Quizá hagamos un locrazo general Si esto dura No sé si ya soy tan amigo del locro Entonces suspendemos el locrazo ¿Sabes lo que me pasó? Al toque No, no, no Yo puedo comer otra cosa Una empanada No sé Me pasó un 25 de mayo De hace unos años Que fui a Fui a uno de esos Un restaurante Que creo que Es conocido No sé Pero que es toda comida Tradicional Sí, sí Uy, con eso que llaman 1810 ponele No, bueno Con lo que voy a decir Comida regional Comida regional No era ese Era otro Un charqui divino Pero claro Comí un char Comí todo Todo Y fue Vomité la patria La verdad que fue en mi momento La volviste a ver Lo lamento Fue en mi momento Más cipallo Históricamente Claro, recicpallo Recipallo Recipallo Era como Dame una papa frita de McDonald's Algo para Algo para que se ubique el organismo Tirame cheddar en el pecho Dijiste Che Igual hay que decir Que el locro Nada Como que bueno No es para todo Como que encarar un locro Es una decisión de vida Un poco también No cualquier persona En cualquier momento del día Puede seguir Comer un locro No, no Es para momentos especiales Para las fechas patrias Por eso Nada, la tradición está buenísima Yo Todas las fechas patrias Hacemos locro en casa Y Así que bueno Espectacular Ya lo saben Con razón te sacaron de los brazos Pablo No me supiste cerrar ahí El coste Fuiste en Fave Bueno ¿Qué querés? Nada, nada, nada Si querés te tiró un chiste sobre locro No sé No tengo más comentarios Para hacer sobre un locro Pablo es excelente Vos todos necesitás que estés para arriba No, a veces las cosas se van Tenés razón Tenés razón Hermano Tenés razón Hay fotos rancias Queremos fotos rancias Fotos de mierda Por favor De feriado A verlos Para mí es un chiste Que nos dejan siempre a nosotros A ver ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Es un virril? ¿Eso? Sí Es una persona Que se le atrasó el vuelo Entonces nos puede ver Dice hasta las 12 Viene con pie de foto Me gusta Se le va el vuelo De mierda Fotos de mierda Se la atrasó Se la atrasó Ah, claro Se ve El fondo es Digamos Eso no es aeroparque No, no es aeroparque, ¿no? Es vistoso, quiero decir De estar en algún lugar así Chile, parecía Mendoza Que eso Hay una montaña Y el fondo O es la miopía que tengo Creo que es una nube No sabemos Yo tampoco veo un carajo Escúcheme Manden fotos de cara Algo así Porque nosotros Yo de acá Tengo el monitor muy lejos Yo acá no veo Gente que se haya ido Y gente que no se haya ido Porque los que no se fueron También son personas Sí Queremos fotos humanas Queremos ver sus rostros Caritas Caritas No sean tímidos ¿Cómo viene el tema del Supremo? Vengo muy preocupado Con el tema del Supremo Porque La verdad Ahora que esté pensando mi cara Segundo feriado consecutivo ¿Cómo está el Supremo? Ah, ¿esa es la cara? Sí Ah, estamos re mal de Supremo Pará, pará, pará Hay sufrimiento Para mí igual pará Esto lo tengo que ver Antes que mires Sí ¿Es mejor de lo que pensás? No creo Y peor De la expectativa máxima A ver Bueno Está como ahí Está ahí Te iba con un poquitito más ¿Les puedo decir algo? ¿Algo me da bronca? Me da bronca Que haya 230 likes En el video Porque ustedes No sé si saben Pero cuanto más like Le dan al video Que eso es gratis Y ustedes ya están en YouTube O sea, literalmente No tienen que hacer nada más Que mover el mouse El algoritmo Más grita Veannos Todo de Dios Si hay casi mil personas Y 248 likes Hay alrededor de 750 personas Que Les chupamos un huevo De cidia total Y quieren que fracasemos En la vida No les cuesta nada Un vasito de agua Y un like Guille, estás haciendo un vivo Estoy haciendo un live En mi cuenta ArrobaDrogaNacional Estamos en vivo Con Galia Molnaski Juanita Groisman Gran equipo Agustina Aguirre Los estamos esperando ahí Ahí subió el Supremo A mí ¿Ya subió? Es muy inmediato De a poco va a ir subiendo el Supremo Hola, ¿cómo están? A ver, para que me voy a Me voy a poder Voy a dar la cara Voy a dar la cara con los Supremos Me dijeron que estaba bien el Hoppo Y me veo como el Orto Acá en el vivo No, estás divino ¿Cómo están todos ustedes? Buen día Buen feriado Estamos en vivo Esto es Blender Van a YouTube Y ponen Esto es Blender Guille Aquino Y ven el programa en vivo Completamente gratis En YouTube Arroba Esto es Blender Guille Aquino Y vayan ahí No se queden acá Ya le estoy ganando al Supremo De acá Sí, literal Lo rápido que le ganás al Supremo No puede ser Vamos viejo Pero porque, no sé Por ahí tenés más fidelizada Tu audiencia del Insta No, bueno, claro Todavía estamos empezando Pero, quiero decir No se queden mucho más acá Vayan directo a YouTube Esto es Blender Guille Aquino Voy a sacar a alguien al aire Si me... Si alguien me tira la opción Saco a alguien al aire Esto que siempre se escucha bien Y funciona bárbaro Y a la gente de acá le encanta Improvisado Sobre todo Tengo varias solicitudes A ver con quién voy Traigan el micrófono Ahí está Ahí está el micrófono Hay algunos canjes acá, eh ¿Ya? Algo que se puede pedir canje A ver A todos los que están mirando a Guille Por el video de Instagram Vengan a YouTube Claro Es lo mismo, pero... Vayan a YouTube Es lo mismo, pero mucho mejor Y más producción Está ahí tembleca el celular Se me cae Sí, la situación está complicada ¿Qué es que te sostenga? Un trípode necesito No, ahí va Ahí estamos Viste que ahora hay como casitas Para el celular Que lo podés apoyar Eh... Estamos en vivo Hasta las 13 En YouTube Esto es Blender Guille Aquino Ponen el buscador Y enseguida van a encontrar el vivo Escucha ofertas hasta las 13 Bueno Eh... Lo has dejado todo ¿Vas a subir a alguien? Le mandé cosas Pero muchas veces Entonces se cagan un poquito De aceptar Es como que te la mandan Y es como quiero salir Pero después no salen Ni en pedo Claro Se hacen los loquitos Pero después Se van Bueno, escuchenme Última vez que se los digo Emigren Son un montón ahí todavía ¿Qué hacen en Instagram? Ya fue Instagram a la mañana Sí, ya fue Instagram a la mañana Juanita y además hay uno, dos, tres invitados más en el programa de hoy O sea, literal nunca un programa estuvo tan cargado Muchas personas Al mismo tiempo Sí, mucha, mucha gente Subió el Supremo Subió el Supremo Debe ser una Debe ser un apodo igual Quiero decirlo Sí, sí Que no toque DNI diga Tuca Hola chicos de Blender ¿Cómo les va? Buen día Acá laburando igual que ustedes Fracasados A pesar del clima Y a pesar del salgado Y a pesar del viernes Normal Tomando un abrazo grande Muy, muy bueno Lo que están haciendo Muchísimas gracias Cuéntenos más detalles, ¿no? A ver, voy a tirar una ¿Hay alguien que se anime a salir al aire? ¿A llamar por teléfono a la línea de WhatsApp Y hablar ahora? ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Quién tiene los huevos? No sabemos Lo vamos a probar ahora Quiero preguntarle a la técnica Si se puede Yo lo tiro Dale, Cata Cata, no te ortibés Cata, no te ortibés Dale No hagas carita de que no Hay gente acá Acá tirás una pala Y salen corriendo todos Qué lindo escucharlos Desde la cama Hay gente escuchando desde la cama Gente que dice que se prendió una seca Y no se puso a escucharnos Muy bien Muy bien Para el feriado Viernes creo que Está permitido Desayuno ideal Yo me la banco Dice estudios Es sabia Cata Miguel Palma Ponete las pilas Ya saben quién sos, Cata Hay todo un quilombo ahí atrás No sé qué pasó Se echaron los huevos No, viernes La propuesta del vivo fue Es arriesgada Pero no es la primera vez que lo hace Es la segunda A ver Este es un ser humano en vivo O es una foto? Es una foto Ah, ok, ok No, porque digo Tal vez se quedó como Ay, eso nos gusta ¿Cómo se llama esta persona? Quiero saber más de vos Contexto Contexto de la foto Hasta ahora este es el público Nuestro es este chabón Este es, claro Nos gusta Y me encanta Mirá, más gente Ahí está Seres humanos Con hijos Con hijos Con hijes Gente bien Me encanta verlos Todos tienen barba tupida Un perrito Qué lindo el perrito Mucho público barbudo Sí A cargo de una criatura, ¿no? De un niño, de un perro Está bien, me gusta De algún tipo de ser vivo Gente con responsabilidades Bueno, como todos nosotros Vamos con Juanita ¿Quieren? Para la gente que la está conociendo hoy Porque por ahí no la escuchó el lunes Que fue cuando la presentamos Juanita es columnista de este programa Esta es su primera columna oficial Va a estar los viernes Y bueno, la cosa es que vos arrancás ahora Y la tenés que romper Bueno Una presión Se lo presiona Presión total Te vamos a dejar hacer todo el trabajo a vos Esta vez Nosotros estamos muy cansados Perfecto Juanita Ojo con eso porque yo arranco Y cómo estás Hablando más, sin miedo Cualquier cosa nosotros decimos Porque ella tiene una cara angelical Y... Pero es picante, Juanita Yo hoy vine medio preocupada, chicos ¿Qué pasó? ¿Por qué? No estoy O sea, estoy como muy preocupada Por una amiga muy querida mía Que está preocupada por su salud A nivel... ¿Emocional? No A nivel paranormal, si se quiere Ah, eso es jodido en serio Está jodido el tema ¿La conocen a Taki Natalie? No No Bueno, es muy amiga tuya Pero acá no Están muy desactualizados A nivel musical Chicos Hemos dicho que se actualicen un poco Porque Taki Natalie Es una gran artista de este país ¿En serio? ¿En este país? Bueno, ahí es la primera cuestión que se abre Porque es de este país Porque es de este país Pero insiste en lucir extranjera O por lo menos no occidental Qué raro en un músico de ahora Por eso no la tenemos No, pero este caso te juro que no lo viste nunca en tu vida No es un blackface así Estoy ahí sentado No es Ariana Grande con un poquito más de bronceador Esto es como un fenómeno un poco más extremo Taki Natalie, esta querida amiga mía Fue novio durante 15 años de Ricky Maravilla Lo cual ya te predispone en la vida de una forma Ahora porque me agarró un anacronismo total Necesito una foto o algo Porque me imaginaba una persona de una edad Tenemos imágenes de Taki Natalie ¿Podemos pasar el video musical? Como para introducirla Porque siento que hasta que ustedes no la vean físicamente Toda esta historia pierde valor Sí, es difícil, es difícil A ver la Taki Natalie Ya el nombre igual Claro, ahí la tenemos Esa es uno de sus videoclips Ajá Se le hizo el dab, el dab crema Sí, es fuerte la imagen, ¿no? Ese líquido blanco Es como que ya empezó a... Pero como que es presidenta también Ah, no, como que es de la Yakuza Es como que es la capa de la mafia Es complejo el video No se había una espada, no entendí Es raro Ella como que juega un poco con oriental No es oriental Será uruguaya a lo sumo Pero digamos, más de ahí creo que no pasa Pero bueno, fue novia durante 15 años de Ricky Maravilla Qué loco Que ya es un montón El multiverso 15 años 15 años Porque además para que Ricky siente cabeza 15 años, la verdad que... Es muchísimo Yo no sabía que Ricky Maravilla había construido una relación de 15 años La destruyó por completo igual Bueno, claro ¿Llegaron a casarse? No, nunca No, nunca fueron pareja consolidada El medio que le producía las canciones Que eran lo que veíamos recién Sentiendo un poco el motivo de separación quizás Pero está preocupada Taki Porque plantea ella que Cuando se separaron El medio como que le hizo una amenaza compleja Le dijo Tu salud depende de mí Tipo por ahí le pagá la hora social Bueno, claro Yo pensé lo mismo Tipo prepaga, ¿entendés? A mí mis papás me decían lo mismo cuando me pagaban a prepaga Era como... A los 30 independientes Claro A mí los 26 me rajaron A los 26 Terrible Perdón, ¿puedo interrumpir todo? Cagando la mal recontra Pero estamos probando Me trajeron un teléfono Minocata me trajo un teléfono Me dice Tengo a Veronique De Santa Fe Hola Perdón, Juanita Por favor Perdón, Juanita No te quise faltar el respeto Estamos probando Hola Se escucha muy bajito ¿Está en altavoz? ¿Está en altavoz? Está en altavoz Estamos probando todo en vivo también para el feriado Estamos construyendo un imperio Perdón, Juanita Estamos dando la intriga Brick by brick Dice la canción 100% Creo que sí se escucha ¿Hola, Verónica? Está el video de Holder, si no Vamos a poner algo ¿Verónica? Sí, hola Ah, hola, ¿cómo estás? Por fin te escuchamos Hola, buen día para todos Buen día ¿Sos la primera oyente en salir en vivo en el programa? La verdad que con una tecnología de punta Mirá lo que es esta Ah, increíble Es lo más Me encanta desviarme así tan temprano ¿De qué estás haciendo? ¿Tenés el día libre? ¿Cómo venís? Soy docente, así que tengo estos días de descanso Muy bien ¿Te podrías describir, por ejemplo ¿De qué color tenés el pelo? ¿Y cuál es tu actividad favorita? Sí, bueno Mi pelo es color castaño ¿Castaño? Tengo rulos ¿Con rulos? No, no Tengo muchos rulos Pero no los conté Así que no sé cuántos tengo Está bien Suficiente como para que haiga Sí, sí Suficiente para divertirme Y bueno Mi actividad favorita Es salir Salir, salir mucho Escuchar música Salir Se nota en la voz Salir, salir y viajar Perfecto Porque ahora te digo Ahora que estamos manejando esta tecnología espectacular Una inteligencia artificial Te está diseñando Verónica Para que el público te pueda conocer Y pueda ver tu rostro Bueno Estamos en una prueba piloto ¿Venías escuchando el programa en la semana? No No, la verdad que recién Me despierto, agarro el teléfono Sos una amiga de Cata Que llamo Es la madre Y la veo que Porque es tristísimo Bueno, pero te voy a decir la verdad Que quiere que te mientas No, sí, exactamente Por favor Escuché toda la semana y demás Este Bueno, bueno Che, tiene una Hoy no me dio por mentir ¿Me escucha Verónica si hablo? No sé Sí, creo que sí ¿Me escuchás Verónica? No, nada En el Instagram te vi Y bueno Vi que estás transmitiendo en vivo Y apreté Y bueno Después nos mandaste a todo A YouTube Hice todo lo que dijiste Ah, perfecto Listo Me escuché con todo Excelente Me escuché que llame, llame Anoté el número Hice todo en 10 segundos Así tiene que ser Bueno Desde ahora sos Por ahora sos Oyente number one Para nosotros Verónica Quiero que lo sepas Totalmente Mi primera vez Gracias por animarte En este experimento Te mando un beso enorme Y quedate que tenemos Un programón Un besito Hasta luego Estuvo bueno Creo que ET volvió a su planeta Con menos que esto Te devuelvo el teléfono Cata Si querés Tomás Tu tía está bien Divina Che, Verónica Tenía una voz muy sensual Sí, sí, sí Siento que soy medio Medio porno No sé si soy desubicada Por si de esto Fue medio Medio Yo sé si claro Fue medio erótico el asunto Línea Hot Alguien más le pasó lo mismo Se ratonearon un poco Con Verónica En el chat No sabés cómo estaban Ya me dieron ganas De hacerle cucharita a Verónica No se preocupen Que en una hora Vuelve Verónica Y nos cuenta Instagram de la docente Dame el Instagram De la veterana ¿Por qué le dicen veterana? Sí, porque No dijo la edad En ningún momento Pero tenía Cierta Una raspera Había una voz De la experiencia Esto es una hotline Voz de chat telefónico El Tinder de Blender Supremos Para vos, Bení Normal Supremos Si esto se tiene que convertir En Ero Podcast No se va a convertir No Todo tiene Todo tiene un límite En la vida Nunca digas nunca Y ya Retomemos con Juanita Por favor Disculpame Esta disgrreción La verdad que Yo me quedo con lo de Taki Natali Bueno Está muy preocupada Esa pobre Porque este tema Hablando de Milf También No No es tan grande No es tan grande No Pasa que Con los cirujanos Ahora no saben Esta es la canción Esta canción La canción no es de ella Es una canción Que ella reversiona Creo que es un delito Eso igual Porque no sé si le dé A los créditos A quien corresponde Pero en qué canta Es medio otaku Es medio otaku a la vez Es como una intro De anime A la vez Bueno y está mal La canción de Lee Porque está preocupada Por salud Y tenemos medio Un video De los efectos Que tiene en su salud Ricky Maravilla Porque ella hizo Varias notas Contando su separación Y se desmaya Muy seguido Como que le baja La presión De estar medio anémica Quizás no sé Hay gente que le baja La presión Está mal Y tampoco es un buen mes Para Ricky Maravilla Igual Les quiero contar Porque le aparecieron Otras dos chicas Diciendo que son hijas De él Y él como que no está Con muchas ganas Del ADN No está muy contento Tenemos el Claro Bueno Acá hay un contexto De lo paranormal Ricky tiene una foto Donde muestra Que Taki Natali Lo vio con un ovni Vean eso Que está cayendo ahí Digamos ¿Qué sería? ¿Qué es vos? ¿Qué esperamos eso? Yo veo una persona No sé si Son medio de las fotos Que mandan acá también ¿No? Sí ¿Suspendido? Es peor de la selección Ahí se ruchándote Haciendo el ataque Y señal Es muy probable Pero esa vendría A ser Taki Natali No, no, no Pará ¿Ustedes están viendo Lo mismo que yo? Sí, sí Es algo místico Que los une Que ustedes nacieron Para estar juntos Yo estoy seguro de eso Además te digo Que una noche Habíamos discutido Con Taki Y bueno Esco es tremendo Me quedé dormido Raro, ¿no? Y de repente Veo una luz Muy intensa Abro los ojos Y que veo En mi dormitorio Toda una cantidad Un panel Del techo Hasta el piso Lleno de Ositos Fosforescentes Ositos Fosforescentes Que iluminaba Toda la La habitación Cuando la pepa Es vieja Y sigo mirando Los ositos Entonces Quiero abrir La puerta Del dormitorio Pero con la intensidad No me permitía Entonces fui así Un poquito corriendo Como que la hace larga ¿No? Como que la historia Es buena Pero no termina De llegar al punto No era voz No era sonido Nada Pero me decía Ricky No disputan No se peleen No No, boludo Ustedes se necesitan Ricky, te metieron Te metieron una pepa En el café Y la otra te psicopateó A la noche Está complejo No sé Claro Bueno, están ahí peleándose Y están muy preocupadas Por su salud Así que esperemos Un saludo para acá Capaz que era la misma voz De Holder Que le decía Bailá, bailá Porque te morís Bailá, bailá, bailá Hay medio una cosa Hay medio Gente como unida Por voces Que le llegan Y traigo otro tema Que para mí ya no es paranormal Ya es medio Verónica Como va medio en esa línea Casi furris ¿Sabes lo que son los furris? ¿Y los que se disfrazan de peluches? Sí, para Los coches Sí, los que garchan Disfrazados de peluches Es un tipo de fetiche Es un tipo de fetiche Donde se disfrazan Como de animales peluditos Como citos de peluches Absolutamente Y hacen el amor Bueno No sé por qué sé tanto de eso Sí No hay información Ninguna cosa Perdón Quiero decir algo Para más adelante Para la producción Porque sé que está muy tranquilo Y no estoy pidiendo nada No es la primera vez Que Ricky Maravilla Se encuentra con algún tipo De fenómeno paranormal Porque si tiene el video De la cumbia Contra los extraterrestres Si lo recuerdan Ricky ya salvó al mundo una vez Ya tuvo su Independence Day Es medio un Avenger Sí, sí Es nuestro Iron Man Estamos fondo de olla Sí, bueno Y Taki Natali Se dio la secretaria Viste de Iron Man Pero ya no están más juntos Claro Bueno, pero es lo que hay Es como una Pepper Potts Taki es el nombre entonces Yo dudo seriamente Que el DNI diga Taki Natali Tengo mis dudas Porque él se refiere Como a Taki Pero es como su duda No sé Taki Natali Y la primera que sale Es qué edad tiene Claro Porque es una duda Que uno cuando la ves Aparece Qué edad creen que tiene Taki Natali Qué edad creen que tiene Taki Natali Tres y pico tiene Ah, cuarenta y dos ¿Vos? Eh, treinta y cinco Calculá los quince de Ricky Claro Bueno, no tengo ahí O sea, Ricky la conoció a los quince No hagas mucho de la cuenta Porque puede Son esas cuentas que tal vez No conviene hacer Me parece A una no sé Pero a Ricky mejor no le conviene No, no Te pisa Y te quiero decir Que Taki Natali Es de Entre Ríos Nación Galarza Ahí está Acá tenemos Mirá El día que salvó al mundo Ricky Maravilla ¿Por qué hay una bandera Del Partido Obrero Atrás de él? Mirá Ya sabemos Que a ustedes los enviaron Para alejarnos de nuestra música Esto es el gran El gran dictador de Chaplin Y más libre Pero no van a poder Aunque ustedes tengan armas Y tecnología Nosotros tenemos el corazón De un pueblo Y un ángel ¿Cómo? En el cielo Que nos protege No, no ¿Qué es esto? No ¡Es Gilda! ¡Es Gilda! Me había olvidado esta parte Si estaban fumando porro a la mañana Ya Les hicimos a la mañana De nada ¿Alguien me puede explicar El contexto de este video? Gracias ¡No! ¡Se armó! Diez años de pasión de Sara Estaban todos en ese momento Todos los grandes La mitad de esos están presos El chelo de Ricky El de Rampa El festejo de los diez años De la movida tropical Fue esta especie de encuentro con Aliens Donde Gilda nos protege desde arriba Sí, donde Ricky puso la gente Qué lindo estar ahí, ¿no? En esa grabación De extra, aunque sea Sí, ¿no? Tira cables Algo Algo Tiene una anécdota Continuamos con vos, Juana Cuando quieras Bueno, esto también Digo, estaba Qué difícil Pero lo vamos a hacer lograr Furris Estamos hablando de furris Los furris Bien ¿No tienen a Martín Bossi? Sí Paciencia con este sketch Paciencia con este programa Bossi tiene un tema No sé si ustedes recuerdan Que Bossi fue Yo le tengo cariño Porque fue parte de uno de los escándalos Como mediáticos De este país que a mí más me ha alegrado la vida Que es cuando Laurita Fernández Lo engañaba Jope con Fedeval Sí, claro Ah, él era muy amigo de Jope De Jope, de hecho De hecho, él fue el que contó un poco ¿Te acordás? El tema del auto El que lo acompañó a la puerta de la casa de Fedeval A Jope Estacionó ahí Ocho horas Tremendo Ah, como que fueron a ver Fueron juntos tipo detectives Y se quedaron en el auto A ver cuánto tiempo tardaba en salir Y tardó un tiempo considerable Fedeval en salir Por algo también tiene tantas parejas Fedeval No es una explicación a su bus Y grandes números O también lavaron las sábanas Y eso fue Sí, pero fue hace tanto tiempo Que no había, viste Lavar ropa como el fai Sí, como que yo a las dos horas Tocaría el timbre Que es de yo Pizza Como así, che, a ver qué pasa Yo era Pip Metrogas Bueno Bossi, vas que haciendo teatro En la avenida Corrientes Y comparte teatro Con la gente de la granja de Zenón No sé si lo tienen La granja de Zenón Se consume, se consume Un personaje Que un poco se parece a Bossi Lo cual ya empieza a ser medio raro El muñecote Que tiene unos ojos así Como que parecen a todo el tiempo Medio Tenemos la jeta de De Zenón Que es un poco Este es un tema de la granja de Zenón Tiene la vaca Lola El pollito Pío Bueno, grandes céspeditos El pollito Pío El pollito Pío Grandes céspeditos El pollito Pío El pollito Pío Ahí está Bossi Y ahí está Zenón Ven ahí atrás La cuestión es que parece que Bossi Y la gente de la joven Están medio calientes Con la granja de Zenón Porque hacen mucho ruido Los muñecos Los saludan Como en el pasillo Y él no quiere que lo vean Él no quiere que los saluden Los muñecos Les dejan los disfraces Porque les cuento Que la vaca Lola No es una vaca No es alguien real Es un sujeto disfrazado De vaca Lola Perdón Perdón Está bien Porque todos los chicos Están de la casa Había un chico en la foto Se despide Le cagamos la vida Bueno, él no se va a morir Una pregunta ¿Comparten teatro? Claro Ok Y como que son dos obras Que aparentemente no Según la gente de Bossi No van en la misma línea Para mí un poco es igual Pero bueno, no importa Es una cuestión personal artística ¿No? Ellos piensan que están No sé, sino kinky No sé Y como que Aparentemente a Bossi No le gusta mucho Que los saluden en exceso Que le dejen los disfraces De los muñecos En el pasillo Y hubo un pedido Aparentemente De la gente de Bossi A la gente de Zenón Diciéndole Acá en este centro Hay una sola estrella No hay espacio Para Zenón O Bossi No entramos todos Así que está como Medio picada La cuestión ¿Qué teatro es? El Astral me parece Ahí sobre Avenida Corrientes Está medio picado El asunto Y voy a cerrar Con un tema Fuerte Este sí que es un tema Para ver un Levemente en serio Es increíble La agenda que traes Es una agenda Muy under Te traigo Sí, porque Es lo que los grandes cuentos Medios no cuentan Los medios Nadie está hablando De la interna de Bossi Igual me quedé Con lo de los furros Como en la granja De Zenón Bueno, porque para Acá hay una cuestión Que a mí me quedé Me quedé pensando ¿Por qué tanta bronca De Bossi Para con los muñecos? ¿Vos decís que está Enclosetado Bossi? De repente Nunca lo escuché en la vida No Un rubor que nunca se Nunca se dijo Nunca se difundió Pero él Realmente Lo ha aclarado Muchas veces Sí, pero ¿sabés qué? Te digo que es lo que Me genera a mí Sus desmentidas A ver, a mí no me interesa Mucho lo que haga Bossi Con sus genitales De las puertas De adentro de tu caso Lo que quieras Prefiero no saber Para afuera también Y para adentro también En general Pero todas sus desmentidas Son como un exceso De heterosexualidad ¿No te pasa? Como que siempre cuenta Tipo, no, no Hay muchas mujeres Una vez en Gessels Una vez contó Un entorno tan ridícula De que estaba con una mujer En Villa Gessels Y entró un perro A perseguirlo Y tuvo que irse por la ventana Y el perro lo mordió Como que todas las historias Para desmentir Es como que Se va para el lado De no, yo soy recogedor Un día Me cogí una mina Y después un perro Y así O sea Arraso Y que decís ¿Por qué la gente Duda tanto De la orientación sexual De Martin Bossy? A mí no me Sí Qué gana de romper las bolas Digo A mí me da Me da heterosexual La gente necesita saber Sí Bueno Pero ¿Sabés qué pasa? Me parece que porque Somos parte De un sector demográfico Sí Que tiene Que no es homofóbico Quizás Y que conocemos Un montón de gente Abiertamente gay Y entendemos que Como que no tenemos Tanto del estereotipo En nuestra cabeza ¿Se entiende? Claro Para una gran parte Del público general Que consume a Bossy Digo a las señoras Que lo van a ver Son como Tenemos genial El video Bossy es como Viste Hace musicales Es medio histriónico Y hay mucha gente Que conozca que alcanza Y también nunca tuvo Una pareja mujer Estable Y eso es importante En la farándula Para que no En la farándula Necesita Una pacatería grosa Es un mundo Es un mundo Bastante complejo ¿Tenemos el video De Bossy? A ver Porque tenemos El dato La histeria La escena dramática Ha pasado Igual Pará 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 Pixar Hablás con Zenón Porque Es Woody De Toy Story No me jodan Es igual Bueno ¿Miré mal? Es medio Más o menos Es más Es granjero No es vaquero No Y es más Escuchá Bueno Ojo Bueno Para mí Zenón Tiene medio pinta Tipo de unitario Viste Como que tiene peones Esclavos Si no Y tiene patillas Es medio nuestro Habla raro Si ¿Habla raro? Si ¿Habla Zenón? Si es como Tiene línea Chaperón Ay que era la ciudad Tengo una consulta En el rubro infantil ¿Qué tan insoportable es Zenón? Es terrible Yo tuve la época La granja de Zenón Que ahora dura unos 6 meses Fuerte Tipo desde la mañana Y todo Es un trabajo que hay que hacer Con la criatura De meterle otra cosa Pero Pero vos te criaste En una granja Prácticamente En un momento Está mal adaptada La vida en la granja No me representa No me representa Not all granjeros Así que no Después viene Plimple Y otras cosas peores Pero la granja de Zenón Si es bastante Para los padres Es un Y el niño es muy del loop Viste Tipo de vuelta De vuelta La vaca Lola Tiene esa cosa Es medio el Paco De los pibes Creo que en una época La granja de Zenón Fue una de las cosas Uno de los videos Más reproducidos De la Argentina En Youtube Seguro O sea La levantaron toda Habla un poco De las ganas Del padre Ricky Maravilla Tiene muchos temas En la granja de Zenón Están vinculados Hay un mix Están vinculados Hay varios temas Que los escribió Ricky Maravilla Hay mucho también Mucha granja de Zenón Trucha Por el interior del país Con nombre distinto Se llama la granja Las obras de teatro Van y resulta Que la vaca Lola Asoma la cabeza Nada más No tiene el cuerpo El pollito Pío Está medio Hay que ser privado Con eso Y acabo de chequear Porque yo soy Mi amigo Y productor De la granja de Zenón Y acabo de chequear Para chequear Esta información A ver si tenemos Algún testimonio Al respecto Nos vendría bien Si puede hablar Lola Sería increíble ¿Cómo? Lola La vaca Pero vestida de vaca La necesitamos Podemos conseguir algo de eso Estamos en eso Estamos trabajando A mi me hacen mierda Los mashups De obra de teatro Que te meten Tipo La vaca La Sailor Moon Y tienen que luchar Contra Las Tortugas Tipo Trencito de la alegría Peppa Pig Es un universo de Marvel Que yo no tenía Y tenemos una última Dijiste que era Es medio oscura Esta era posta Esta es posta Cuando volvimos Cuidado Estamos a la altura De la circunstancia Igual como que En poco se presta Bueno es como Compleja la noticia Vieron que se separó Callejón Sí La tiene en la vida Callejón Una gran De este país Se separó de Ricky Idioto Que es su pareja De casi toda la vida Con quien tuvo a su hija Giovanna Giovanna Es terrible esto Eso es algo grave Una separación Que a la gente La impactó Y ellos habían tenido Un rumor de infidelidad Medio fuerte Hace un par de años En su momento Un chat de él Con una mina Y medio que se hicieron Los boludos Pero ahora Se confirmó la separación Y eso ayudó a entender Que había como Que no la pasó bien con él Vamos a decirlo así Para no sumarle Como complejidad Al tema Cuando quizás no la tiene Que no la pasó bien Que quizás era Un tipo que no la trataba Como correspondía Era un mueble de la casa Ella dijo que era Un mueble de la casa Ella se sentía Como un mueble de la casa Y Ricky Idioto En un intento De limpiar su imagen O de Desmentir esto Le manda un audio Le dice Dejá de decir Que soy un maltratador Porque no lo soy Tenemos el audio Porque Como que no ayuda mucho El audio que le mandó Viste como A ver Viendo si te mandaba Este audio o no Porque Lo que Lo que hiciste De salir a decir Toda esa cosa Que dijiste de mí Es una barbaridad Una barbaridad Lo que hiciste Porque yo Todas las cosas Que hicimos La consulte con vos Me desviví Por vos En 12 años No te pedí Ni que trabajaras Te pedí Pausamelo ahí Un segundo Lo del tema De trabajar Es un tema Como importante En la denuncia De ella Porque ella plantea Que él No la dejaba trabajar No es no te pedí Que trabajas No me dejabas trabajar Él planteaba Como que te estoy Haciendo un favor No dejándote trabajar Gracias Ella decía Tipo Sacame la cadena Del tobillo Básicamente Así que Es uno de los temas Importantes Si tenemos No le play de nuevo Vivís en una casa Que es mía Entonces Un problema Yo no sé Cómo a vos Te da la cara No sé cómo Te da la cara Para decir las cosas Que dijiste Me desviví Por vos Y por nuestra familia Durante 12 años Dejé de lado Mi No mi carrera Mi sueño De ser músico De ser un cantante Para trabajar De sol a sol Para que vos No hagas nada Y estés tranquila Cuidando a la nene Y cuidando la casa Tengo un tema De Ricky después Traté como un mueble Vos sos una sinvergüenza Y te voy a decir una cosa Si quedaba un poquito Ahí de resquemor O algo De que yo no quisiera Vender la casa Por Giovanna No por vos Después de esto Olidate Voy con los tapones de punta A vender la casa A que vendas la camioneta Y a que me devuelvas Todo lo que a mí No me corresponde Porque vos sos Una sinvergüenza Vos no tenés vergüenza Pasar el audio No está que aclara Aclara Claro No tenés vergüenza Con lo que acabas de hacer Y te pido una última cosa Pará Qué largo el audio Porque vos y yo Sabemos muy bien Que tenemos muchos secretos Y vos sabés muy bien De todo lo que yo te estoy hablando Y lo filtró este audio Tomalo como una amenaza Claro De repente Si a vos te están diciendo Te denuncian Como por violencia Amenazar a otra persona Quizás no es la mejor defensa posible El famoso argentino Es muy de eso ¿Viste? Como de no No chequear con un amigo Con alguien Como che corresponde Que haga esto No sé qué está pasando No sé qué está pasando Es que es feo Cuando una relación Termina así O empezó Y siempre fue así De esa manera Suele pasar Y hasta que finalmente Te has cogerido A veces cuando se separan Ahí saca como lo peor Y hay algo que pasa En la farándula Posta Que es que en la farándula Están Muy naturalizadas Estas cosas Sí Bueno pasa un montón O es un reflejo De la sociedad La gacha de fútbol Igual es dentista Bueno bien Son sueños ¿No? Que nos tocan Es odontólogo Pero también Un test vocacional Tiene un videoclip Esto es antes De separarse Obviamente Ahí está Él cantando Con sus tatuajes No tiene muchas vistas En YouTube Bueno Está empezando No hace como 15 años Me hace acordar Al video De Lenny Kravitz De All of my life Viste que él se levantaba Y estaba la mina Me da esas vibes Esas vibes Esas vibras Como que fruce mucho el ceño ¿No? El triángulo de la tristeza Lo tiene ahí como muy marcado Pero dejémosle la chance De llegar al estribillo A ver si levanta Siento que es como Para Jesús ¿No es medio religiosa? Bueno El physique du roll Le da para Artista de baladas Sí, pero solamente eso Es todo lo que él tiene Bueno Tiene el mismo collar Que vos, Guille Juanita, dale Es el Bob Dylan Que nos toca Eso sí Gracias, Juanita Juanita, bro Y van en vivo Espectacular Vendrás todos los viernes Sí De hecho vendrás A serrucharle un poco A Galia Cuando se vaya Con su radioamante Los viernes a la mañana Y llegue más tarde Sí, los viernes Voy a llegar más tarde Ojota, Juanita Porque tenés Esta silla No te llegues A sentar en esta silla Esta silla Nadie la puede atacar Ojo Pará 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 Me reubico Tenemos en la mesa A Facundo Calabro Un aplauso para él Por favor Muchísimas gracias Por venir al programa Facundo Es un placer Entre muchas otras cosas Facundo es Somelier de Alfajores Que es el trabajo Que todo el mundo En algún momento Habrá querido tener ¿No? Como decir ¿Cómo se llega A tener el título Del sommelier De Alfajores? Es una de las primeras notas Que yo pedí Cuando empezó este ciclo Dije Quiero el sommelier De Alfajores Sí o sí Fue así en mi programa Dijiste Hijos de puta Facundo, bienvenido Bueno, gracias Yo diría catador Catador Sí Hay otros sommeliers Ah, dijiste sommelier Ah, son cosas No, no Yo tengo registrada La marca catador de Alfajores Ya hay muchas competencias En el rubro Entonces aparecen sommeliers Claro Hay compañeros que son sommeliers Y prefiero hablar en español también Porque la francesa Da un poquito Snob Me gusta Que ya le estemos tirando Muy bien Ya le estamos tirando El sommelier ¿Vos tenés registrado El título de catador No puede haber otro Si yo voy a la ley Y digo Yo soy el catador de Alfajores Me dicen No, ya está Está Facundo Me falta registrarlo No Tipo en el registro de marcas Nacional No lo cuentes Porque a ver si alguien se apura ahora Bueno, tengo el dominio El dominio.com Tengo los usuarios de Instagram Está bastante cubierto ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo tenés este poder? A ver, es una joda que quedó Como todo Como todo Sí Pero realmente te ha llevado a lugares A la gente le despierta curiosidad El argentino Muy fan de los alfajores No sé acá Acá si son muy alfajorísticos Alfajoriles Sí, sí Sí Todo el mundo le gusta un buen alfajor Y además cumple algo Que es que el tamaño es perfecto Se come bien La experiencia es buena ¿Cómo has descubierto tus poderes? ¿A qué edad dijiste Che, yo soy medio bueno en esto? ¿A qué edad descubriste tu don? Fue un almuerzo, un mediodía En retiro Fue en 2016 Hace un montón Me acuerdo que salí del ICER Que era ahí donde yo estaba estudiando locución Y por primera vez En mi vida de porteño Encontré un capitán del espacio Que es algo medio exótico para Capital Federal Claro Sí, sí, sí El típico alfajor del conurbano Y ahí, no sé Lo miré Me llamó mucho la atención Empecé como a reparar en los detalles Y me di cuenta de que No sé, a mí siempre me gustó mucho escribir Escribir sobre boludeces sobre todo Así como sobreinterpretar algo Y darle muchas vueltas Y me pareció que de golpe Esa era una buena temática Y entonces me compré ese capitán del espacio Y agarré un Jorjito Y los comparé Y escribí mi primera reseña Que se llamaba Capitán del espacio, Jorjito y Riquelme Algo así Entonces era, no sé ¿Qué tenía Riquelme ahí en el medio? No me acuerdo la verdad Ok Pero ahí te diste cuenta Que con un gran poder Viene una gran responsabilidad Claro Ahí empecé a escribir boludeces Sin ningún criterio O sea, inventando todo O sea, sin ningún conocimiento Y de golpe ese blog Que creé en su momento Tuvo un montón de rebote Porque un periodista de Clarín Le interesó Me hizo una nota Me puso Catorra del Fajor Cel Porque el blog tenía otro nombre Y esa nota pegó mucho Y me empezaron a llamar de medios Y yo no tenía mucha idea de nada Y nada, tuve que empezar a aprender un poco Y para dar respuestas un poquito más fundamentadas Aunque igual todavía hoy no son muy fundamentadas Digamos, pero para aprender un poco realmente Y nada, después todo el proceso de escritura del libro y tal Me hizo como nada, empezar a conocer más de lleno Claro Todo este ecosistema En un momento te tuviste que poner a estudiar Profesionalizar Sí, sí, sí Tenés que mantener Alguna Tenés que mantener tus cualidades ¿Hay algún tipo de entrenamiento? Como decís, no fumo Por el tema del paladar ¿Te cuidás de alguna manera? Me cuido en cuanto a evitar la saturación Digamos No como muchos No como muchos alfajores Te dejó de gustar el alfajor Decir la verdad Te hincho un poco los huevos Que eres el alfajor no puedo Es tu laburo de repente La verdad que es un poco así Para serte sincero ¿Te das cuenta si un alfajor cambió la fórmula? Viste que hubo un par de alfajores que cambió el package Y algo distinto pasó A veces sí A veces me doy cuenta Y a veces no A veces es muy sutil A veces son algún químico Yo creo que la sociedad te necesita ahora Más que nunca con este poder Porque ahora con la época del etiquetado frontal Y los octógonos Hay varias marcas que están cambiando la fórmula Y creo que el alfajor en algún momento Tal vez llega a cambiar la fórmula Entonces Alguien como vos que me sepa decir Che, mirá Este ya no sirve más Con la fórmula cambiada no va Sí, sí, tal cual No, incluso los alfajores Sí, como que las regulaciones Entran un poco lento Todavía alfajores como con Más grasas trans de los debidos Mucho alfajor con grasa vacuna Que en general se está dejando de usar ¿Te mandan alfajores? Así como tenés la casa llena de alfajores Sí, hay épocas Hay temporadas Hay temporadas Pero sí, a veces sí Y hay que regalar Y sí, claro Mucho alfajor Sí, sí He llegado a tener una especie de depósito De alfajores En este momento ¿Cuál es tu alfajor preferido? Yo diría que hay uno Que se hace en San Antonio de Areco Que se llama La olla de cobre Es un alfajor un poco hipster Un poco Lo tenés que ir a buscar Hay que ir a buscarlo Sí, sí Es una mejor indie Hay que ir a buscarlo a Areco No hacen hacer un tipo de tráfico En algún momento se vendía acá Se vende muy... A veces A veces se vende acá Alguien lo trae Yo en un momento Lo traje yo incluso Y lo vendí Pero Ahora creo que no se consigue en ninguna parte No Hay que ir a buscarlo ahí a Areco ¿Y se te abrió la posibilidad De ser así Distribuidor de alfajores? En un momento lo hice No me fue muy bien No me fue muy bien Pero en un momento lo intenté Pero bueno Alfajores es un poco complicado Porque alfajores artesanales Son muy delicados Se vence muy rápido Y nada Si uno quería mantener la calidad Era un poco difícil Así que nada El argentino Es muy competitivo Y me imagino que en algo Tan autóctono Como el concepto del alfajor Debes haber sido desafiado Varias veces Como gente que te cruza por la calle Y te dice Che, escuchame Vos sos catador de alfajores El catador de alfajores Soy yo Sí No sé si Quiero fomentar La competencia Menos con alguien Que es un invitado Que estamos haciendo Lo queremos tratar bien Bueno Ha subido el supremo Pablo Mir Sin embargo lo veo Medio príncipe Sí Exactamente Está medio Don King Nosotros tenemos Nuestro propio catador de alfajores No Acá Acaba de registrar el nombre En propiedad intelectual Quiero que lo sepan Ahí entra Ahí entra nuestro campeón Nuestro local Darío Leti Es campeón Invicto Ha ganado Más de 60 combates Alfajoriles La mayoría de ellos Por knockout Un peso ligero Un nombre Un nombre rápido Un nombre que Sabe Sabe Dónde meter el golpe justo Y qué alfajor Es cada uno Realmente Un campeón Un campeón De este programa Que se va a enfrentar Al supuestamente legítimo Catador de alfajores El legítimo Catador de alfajores Facundo Calabro De pronto Se juega el cinturón Se juega el título Frente a nuestro productor Darío Leti Que dice saber Todo sobre alfajores Ya están entrando las aguas Sé menos que él Seguramente De hecho mi respeto Sin admiración Señor Seguramente sé menos que él Pero habla de mi valentía El hecho de venir a enfrentarlo Y exponerme a este momento Pablo vos me dijiste Que esto me iba a servir No sé Sí Señores Es algo importante Para tu carrera Darío Yo soy el representante Así que lo queremos promocionar Vamos a hacer La verdad Hay que Tu vasito de agua Facu Para Sí Para bajar Hay que ¿Qué es lo que está A punto de pasar? Vamos a hacer La verdadera cata En vivo Cata No vos no cata Esta es otra cata La cata de alfajores En vivo Tengo acá Un plato y un cuchillo Nos muestra los alfajores Que los compró Lucía El plato caliente Y ninguno Bueno Y ninguno de los dos Tiene que saber Para qué alfajores son Acércamelo ahí Un poco ¿Está de acuerdo Facundo Con lo que está pasando? No sabía que iba a suceder esto Pero Me parece bien Pero como todo cambió No estás preparado para Supongo Tengo acá Tengo acá No muestre No muestre No muestre No muestre No estoy mostrando Escuchame Tengo acá en esta bolsa Tengo una variedad De alfajores Ustedes serán Vendados Claro Esto tiene Miren Facundo ¿Estás de acuerdo Con que te vendemos los ojos? Estoy entregado Estás acá Galia y Agus Por favor Yo tengo que hacer La pregunta De consentimiento Es mi deber Está bien Nos da ese consentimiento Sí Vamos Si no dudó Más de un minuto Es que sí El modo va a ser así Nos vendamos los ojos Nos vendan los ojos Por favor Galia y Agus Perdón Y cuando vos digas Y cuando vos digas Un, dos, tres Ya decimos Los dos que alfajores Probamos Al mismo tiempo Así Porque yo tengo Todas las de perder Todos van a decir Que yo voy a escucharte a vos Y me voy a querer copiar De lo que dijiste Porque sos el que sabes Así lo blanqueamos Y decimos los dos Al mismo tiempo Bueno En el tres va Bueno dale Ahí las chicas Pueden pasar A vendar A nuestro Al campeón Un disclaimer Por si pierdo El aspecto visual Hace también al alfajor Ok Facundo Está bien Está bien acarado Facundo Bien acarado Te quiero decir Que nosotros te bancamos A muerte a vos Bueno Gracias Bueno perdón Pero yo lo banco Todos los días Todas las semanas Juntos laburamos Viene dos minutos Y lo bancas a él Facundo yo te sigo Desde siempre Y no importa si fallas Pipito esto lo hago por vos Te voy a querer igual Esto lo hago por vos No no Claro Y además Uno puede tener a Serrín En la lengua Y es igual Que sea válido Así que bueno De hecho este disclaimer Vamos Ya estoy Primero vamos a vendar Herméticamente Al campeón Y al retador Darío Aletti Versus Facundo Calabró El verdadero catador De alfajores Esta vez Se enfrentará Darío Aletti Que Esto es como Como Rocky Cuando se encontró Con Iván Drago Esto es Bien Alia me cortó un poco La circulación de la nariz Pero Está bien Díganme si está el micrófono Acá Juanelo Ven ahí Ven ahí Ahí está bien De dónde está el micrófono Ahora nosotros nos encargamos Nosotros te acomodamos El micrófono Todo Una mitad para mí Una mitad para Para Facu Y el Fajor Que ustedes Que lo corto a la mitad Nos digan por favor Cuál es No 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 digan la marca Yo la voy a mostrar Para que ustedes En casa Ok Silencio absoluto Por favor Vamos a arrancar con este Facundo hay algo A lo que seas intolerante Que tengamos que saber Alguna alergia Eh no 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 Por suerte Porque Bien Cortalo a la mitad Galia por favor Yo dejo la mano acá Ustedes me dicen Ahí pará Tengo el corte Hay una mitad ahí Pacu ¿Podés estirar la mano? Pásáselo Pásáselo Qué raro Temos todas las manos limpias Les dejo Pará pará Les dejo Miren acá de vuelta Miren acá de vuelta Si no veo nada Pará pará No no les digo a ustedes Estoy hablando con el Supremo Miren acá Estamos por Catar Este alfajor Vamos a hacerlo Pueden comer No tienen que Pueden al mismo tiempo A ver Vamos Si querés Pará pará Si querés que empiece Lo huele Lo huele Lo huele Es buena esa Facundo Facundo Cómo sabe Qué campeón que es Facundo Mis respetos campeón Facundo Que empiece Facundo Si quiere Pero que no diga Lo que es No diga No 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 Es a la cuenta de tres Recién que pueden decir Lo que es Facundo Si querés Yo puedo probar Tengo hambre También Darío también Tómense su tiempo No se apuren Yo les recuerdo A ustedes En sus casas Yo te reígaria Basta Basta Tómenselo en serio ¿Quieren dar ¿Quieren dar otro mordisco? Está buenísimo Paco vos también Si tantías la zona Hay un vaso de agua En algún lado Se la puede acercar Guarda Cuidado Ayúdenlos Me siento Stevie Wonder Lo ayuda Gracias ¿Quieren probar alguna vez más? Yo estoy bien ¿Estamos? Me dijo Lucía Que eran muchos Hay un veredicto Puedes decir Un, dos, tres, ya Esto es así Yo voy a decir Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya Ya Sí, ya Uno, dos, tres, ya Y en el ya Los dos al mismo tiempo Dan su veredicto Bueno Vamos ¿Están listos? ¿Preparados? Darío Leti Contra Facundo Calagro Disputándose el título Del catador de alfajores De la República Argentina Y a la cuenta Muchachos De Uno Dos Tres Ya Capitán del espacio triple ¿Está bien? Bien, campeón Están los dos en lo correcto Un aplauso Vamos Los dos están bien Estamos empatados Darío le agregó La cuestión del triple Que Está bien Que se yo Pero seguimos, ¿no? Empatados Facundo, ¿cómo te estás sintiendo? Bien Además no había desayunado Así que un poco lo disfruto Está bien Vamos a ir Ahora Vamos con el otro Pará, pará, pará Que quiero ver qué hay Sean muy cuidadosos Con el ruido Porque Facu es un profesional Y por el ruido Puede saber qué alfajor es Así que sean cuidadosos Vamos con este Sí, vamos con este Vamos con este Tomás ¿Sabés que te ayude hoy? Por favor, gracias Hay que cortarlo a la mitad Qué bueno que estabas alfajor, ¿eh? Es efectivamente Todo lo que se dice que es ¿No? El capitán del espacio Miquísimo ¿No, Facu? Todo el mito que hay Sí, me gusta mucho más el triple Que el simple Tiene ahí como una magia Y adicionar cuando Es muy bueno La otra capa de dulce de leche Me acaban de mostrar Me acaban de mostrar Un tatuaje De ese alfajor Acá, en este estudio ¿Hay alguien tatuado? Que se tatuó el capitán del espacio ¿En serio? Esto es increíble? Esto es increíble Ya sabe para mí, Facu, ya sabe Ya sabe para mí, Facu, ya sabe No, en serio Toda la presión Le di en las manos Reconoció Sí, 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 lo agarra de otra manera Ah, puta madre Dale, Darío No aflojes, Darío Pero tengo a toda la gente en contra Facu No, no, no Te banco siempre En las buenas y en las malas Toda la semana Dame la F, dame la A Toda la semana armando toda la rutina Que ganen mejor Recuerden Acá tengo Yo ya estoy bien Ok, eh Están para Para vos, Pablo Para vos Gracias, Daro Vamos, vamos con todas, campeón Vamos Pegué fuerte Este round te lo dedico a vos, Pablo Bien Tomá un trago de agua Sí, por favor Porque todavía tenemos la amiga De los pastelitos ayer en el estudio Traten de ser ubicados Ok, voy, eh Ya tienen sus veredictos Eh, cuando vos digas A la cuenta de Uno Dos Tres Jorjito Blanco El hijo de merengue Perdón, perdón, perdón Tenemos el replay Es que no es lo mismo, eh Yo dije Jorjito Blanco El hijo de merengue No sé si no lo No sé, no porque A lo que No sé si hay un Jorjito Blanco Que no sea de merengue No, es que no es lo mismo La cobertura de chocolate blanco Que que tenga un glacé arriba Me estás queriendo cagar Porque obviamente que Que lo toqué Y obviamente ya Lo que me refería era a Jorjito Que no es de chocolate blanco Pero bueno Si somos puntillosos Es verdad que Facu dijo merengue Es verdad No existe Jorjito igual De hecho Gracias Jorjito Claro, está bien Color blanco Existió pero desapareció Bueno Lo damos como un empate Facu, ¿qué opinás? Sí, sí Se lo otorga Gracias, Facu Eso es un más contrincante Pablo, vos que lo bardiaste a Facu Gracias, Facu Bien, Facu Este viene a... ¿Cuántos faltan, chicos? Hay miles Hagamos uno más ¿Uno más? Sí, sí, chicos Hay una persona vendada Que vino al estudio Como entrevistado Y está sin ver Hace 10 minutos Elijan ustedes Me encanta la música Juanelo, ¿eh? Abran sus manos Bien Tenemos Pará, pará Tenemos el Banquenme un segundo Era este Todavía no probé Era este ¿Bien? ¿Lo ven? Estamos todos de acuerdo Ok Banquenme un segundo Vayan probando Vayan probando Vayan probando Dice Vayan probando Saboren Texturas Olor Sensación en los dedos Sensación en el paladar Calidad del dulce de leche Sí Tensidad ¿Qué le dijiste al oído, Darío? Tranquilo Piénsenlo bien Piénsenlo bien Porque esta es Una oportunidad única Ya estoy Y esta es esta Esta es la aposta Esta es la que va a definir El campeonato ¿Están listos? A la cuenta De Uno Dos Tres ¡Ya! Jorjito de chocolate ¿Qué? ¡Ay! 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 No Damas y caballeros No sé qué hacer ¿Le erramos los dos? ¿Le erraron los dos? ¡No! Los dos le erraron Era un Era el cachafá Era un cachafá Era un cachafá Era difícil Así que ahora Así que ahora vamos Para que es la última Una más Para desempatar Una más, dale Esta es la última Vamos con este Con cualquier no No, este es muy fácil Ese es muy fácil Ese es muy fácil Ese es muy fácil Eeeh El supermo pide más Tenemos que comer 15 alfajores más Facu, tenemos que comer Hay menos distancia Entre el habán Y el cachafás Que entre el gorjito Me quiere ganar Me quiere ganar Me quiere ganar Lo vi No, no lo vi Lo escuché Bien Vamos Vamos con el último Ahí está Vayan ahí Abran la mano Denle un bocado Huelan Tranqui, eh Tranquilos Apoyen el alfajor Quille sigue cortando alfajores ¿Vas a darles otro más? ¿Estamos? No sé si Facu probó Banquen Tranteen bien ¿Qué estás haciendo, Guille? Yo hablo de las maniobras Que estoy viendo acá atrás Bueno, ya tienen una Cuando diga Guille Yo estoy, no sé Facu Ahí vamos, eh ¿Están seguros? Esta es la final total, eh Uno, dos, tres Ya Jorjito de chocolate ¿Qué? ¿Cómo dijeron? Jorjito de chocolate ¿Y qué dijo? ¿Y catador? Guaymallén ¿Qué? ¿Un guaymallén? ¿De qué? ¿De membricio, no? Damas y callar, ya los pueden sacarse Las vendas Sáquense las vendas Facundo Te puede sacar las vendas Si querés Este es el momento de la verdad Era Miralo sobre la mesa Lo tenés ahí, Facundo Muy bien, bravo, campeón Con un besito de chocolate Muy bien, campeón Y ha ganado Darío Alepi Nuestro pollo Nuestro pollo Ha dejado todo Ha destrozado Al cantador Alfajores Para vos, Pipo Para vos Mantiene Mantiene el invicto Nuestro campeón Gracias Chicos Chicos No sé si las apuestas No sé cómo estaban No sé si fue del todo legal Lo discutiremos después Facundo Estuviste muy bien igual Facundo Chicos Guillo, yo no puedo ser cómplice de esto ¿Qué pasó? Es una vergüenza Yo no puedo ser cómplice de esto No, en serio Yo nunca probé el Capitán del Espacio ¿Me puedo comer las obras? Boludo No me pone No me pone cómoda Lo que hicieron, la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Vos te decís que Nada Ponerle una venda en los ojos a alguien Y hacerle creer que conmigo Algo que no era Está mal De Generación de Cristal Como parte de la Generación de Cristal La verdad que no me siento cómoda Con lo que pasó No Facundo Realmente sos el ganador Pero bueno Habrá revancha Habrá revancha Porque la verdad que Darío estuvo muy a la altura Yo Me hago culpable yo Porque yo lo hice Lo hice hacer trampa a Darío Y tal vez Solo Viva eh Soy guacho Bueno El ganador se lleva el mejor El más rico El choco arroz Facu Sal y lo tira Sal y lo tira a la basura Ya están podridos los alfajores Gracias a Facu por venir Facu, ¿cómo te encontramos en las redes? También tus otros proyectos Las cosas que escribís Bueno, no, yo tengo un libro sobre alfajores Que se llama En busca del alfajor perdido Y estoy en Instagram Como catador de alfajores Y bueno, en todos los lugares así ¿Y en Twitter? Y en Twitter como alfajor perdido Muy bien Bueno Facu Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes Espero que lo hayas pasado bien Y que vuelvas algún día Traeremos nuevos retadores Y prometo que esta vez Lo vamos a hacer Con origen Todo legal Todo legal Gracias a ustedes Facu, un go Catador de alfajores Nosotros Vamos a un tema ¿Les parece? Hasta las 13 al aire Nosotros ustedes Queremos saber en qué andan Qué opinan Qué dicen Sus fotos Todo A ver Bueno La verdad que me levanté Para mí temprano Y me llevo la sorpresa De que están Así que Gracias por acompañarnos Porque somos varios acá En este feriado Un beso grande Seguiré mandando audios Sí, seguí mandando audios Te necesitamos Somos audiodependientes De los oyentes El programa muy difícilmente Salga adelante Sin los audios De los oyentes A ver ¿Quién más está? Hola, buen día Guille Espectacular el programa Acá desde el hospital José María Pena En Capital Federal La parte de pediatría Haciendo el aguante Vamos todavía Ustedes sí que son No son la cara de la verga Son la verga de la verga Más o menos Así que nada Saludos grandes No, gracias Gracias por el elogio Nos escucha gente prestigiosa Evidentemente Médicos Pediatras Hospitales Etcétera Chicos De acá de Tandil Carolo Un espectáculo A la mañana Lo mejor que hay En este momento En la Radiodifusión Televisión Argentina Buenísimo Sigan así Radiodifusión Televisión Argentina Es un poco El mix De lo que está pasando En este momento Al aire ¿Hay uno más o vamos Con el invitado? Bueno Estamos todos Aunque no parezca Está todo el programa Está Guille Está Agus Estoy yo Y hay una persona más Que vino de invitado Este viernes feriado Gracias por venir En este feriado Desde ya te agradezco Es Tomas Fonsi Actor Argentino Es hipioso ¿Qué ando el sin anteojo? Conan o Sinan Ahora que me estoy acomodando Porque apenas entré Y lo vi con las gafas Lo primero que fui a hacer Es acomodarme el pelo No Te iba a pedir Te vi con el spray ¿Querés spray? Dime A ver Sí Para no preocuparme más Para el pelo Eso es real Para olvidarse del tema uno Eso Perfecto Yo sabés que no sabía Que se seguía usando El spray en el pelo Sí Se usa Se usa Listo Capo total Además Una marca Que es garantía de confianza Tu spray Sí Esa marca nunca cabotona Antifreeze Antitodo Para el día de lluvia ¿Queda bien o queda bien? ¿Cómo te sientas Este feriado? ¿Tenías planes? ¿O somos tu plan? Son mi plan Son mi plan En un momento Igual pensé Que venía a nado O en bote Sí Porque la situación está Sí No, no Porque yo amanezco temprano Tengo hijos No, por eso Primero te queremos agradecer Porque viniste con este día Y demás Que se me vuelve a pasar ¿Por qué me hacen esto El día que viene Tomás Fonsi? ¿Por qué? Es rarísimo ¿Por qué? ¿Por qué me afean? Innecesariamente La concha de la lora Ahí va No, no Se nota que querías salir corriendo Que hayas venido Podrías haber cancelado Y de verdad No nos enojábamos Estaba Si no cancelaba hoy Era como Che, mirá Llueve Llueve y es feriado Es espectacular Que estés acá con nosotros No, pero qué sé yo eso Las bendis en casa Sin nada que hacer No fueron a la escuela No fueron a la escuela Se acabé de acá No, mentira Les amo ¿Cómo venís de bendis? ¿Cuántas bendis manejas? Tengo 20 Dos 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 bendis Una de 12 Casi 13 Y por ejemplo Esa ya te empieza a desafiar Ya tiene una adolescencia Ya me mira de igual a igual Claro Literalmente A altura de mis ojos Es alta No Ok Pero bueno Digo, no hay mucho mérito en eso Que logró Pero sí, sí Y ya Actitudinalmente también Como desafío Puro y duro Solo por el amor al arte Del desafío ¿Ves algo de vos en ella? Como decís La puta madre Esta era una faceta De mi personalidad Que ahora de repente El karma me la trae de vuelta Me la escupe en la cara Por ejemplo No, bueno La chantada Está bien La La Querés conformarte con No, la pequeña La pequeña subversión Pequeña además Porque decís Bueno, me la mandé Y Viste Derroqué Un gobierno Bueno, no Esto es No, unas pequeñas cosas Pejoder Pequeñas picardías En las que te encontrás Y no le podés decir Bueno, papá Papá era igual Claro, claro ¿Para qué? Además ¿Y la otra Bendy? La otra Bendy Tiene siete Teo 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 tiene siete Y con ese ¿Qué onda? Y todavía Todavía soy su héroe Por ahora Sigo siendo su héroe Qué lindo En qué momento Decís que se termina Ser el héroe Yo creo que Y ahora Bueno, no sé Creo que Debe ser muy distinto En el varón también Digo La relación Madre-hijo O madre-hija Padre-hijo Padre-hija Creo que hay Mucha Bueno, por lo menos Vengo experimentando Diferencias Claro Sobre todo también Una de las más grandes Es la primera y el segundo O el primer y el segundo Digo, el orden Claro Hay algo Con el primero O la primera Que es como Ante cualquier cosa Salís corriendo a la guardia Y con el segundo Lo pegás con la gotita Sí, sí Es sangre No pasa nada No pasa nada Mirás en YouTube A ver, voy a resolverlo Sí, sí ¿No qué? ¿Tengo que cancelar el asado? No No, no pasa nada La gotita Estás bárbaro Sí, sí Me pasa mal Tomás Acabas de terminar el rodaje De experimentores Ajá Sí Primero necesito saber De qué se trata Y que nos cuentes todo Por favor Es una segunda temporada Es un programa Para Paca Paca Apuntado a niños y niñas Entre 5 y 14 Ponerle Educación primaria De bendi a bendi De tu bendi a tu bendi Más o menos Ese rango He visto He visto A veces el programa Por partes Porque Es muy sofisticado Para mí Es lindo A mí me encanta el tema Me gusta Le digo Si encima cumple una función El programa De Ahora sí Nos vemos Es que el cafecito Y el spray Yo estoy como Jim Carrey El acertijo Cuando cada vez Es más parecido A Bruce Wayne Si él se saca las gafas Yo me las saco Dale, dale Vamos a ir así Vamos, vamos Programas de sobreciencia Para los chicos y chicas Es como educativo Son bloques Así de 20 minutos Cada capítulo Hicimos una primera temporada Que ya empezó Está girando en Paca Paca Hace bastante tiempo Y ahora una segunda Pero esta vez Fuimos a los colegios Entonces ¿Cómo funciona eso? ¿Van a los colegios? La primera temporada Fue en el estudio Y si eventualmente Había algún grupito De niños y niñas Que venían Y participaban Pero esta vez Fue ir a los colegios Y estuvimos en un colegio En el Delta Delta Profundo Después en Avellaneda Un par José C. Paz San Miguel Pero ¿Y colaboran Les niñes? Sí, a veces En el Narte O a veces Medio ¿Te sentiste tipo Dada y Brieva En agrandaditos? Bueno Ese era un poco El desafío No ser Dada y Brieva No ser Dada y Brieva No ser Dada y Brieva No, pero bueno Encontrar un tono ¿Viste? De donde hablar a los pibes Sin tratarlos de No infantilizarlos Demasiado No infantilizarlos Y también convocarlos A que no sea un bardo todo Era gracioso Fue gracioso Me decían Profe Claro Inmediatamente Te veían como un profe Se convirtió en eso Como en una clase especial Con las cámaras Que registraban En el momento Más que lo que fue En la primera temporada Que era con una conducción A cámara Esto fue como Bueno Una interacción No, ahora realmente Tenés preguntas Que se yo Por ejemplo En la primera temporada Podías de repente Si no entiendo mucho De este tema Tirar el Ah, si vamos con el clip Lo actoral Claro, claro Como decís Bueno, estudio un poco La letra No tengo que entender Perfectamente todo O realmente estudiás Y entendés todo Porque son cosas Que uno puede estudiar En la primaria Pero se las olvida No, pero a mí Particularmente me gusta Ah, ok El asunto Como la física Y los porqués Y qué sé yo Cuando ibas al colegio Poner eras bueno en eso Es lo único Mirá vos Sí Tipo quinto año El mejor Porque uno diría Que tirabas más Para el lado humanístico Al ser actor Y todo eso No, pero no era actor Todavía No, no Pero bueno No, la idea Si hubiera sido Tener que estudiar Un texto Y en un colegio Imposible No, no Ahí tenés que No podés improvisar Tenés que tirar El dato posta Sí Y además Como tenés que explicar Y no explica cualquier cosa Igual teníamos a Nadia Que es del Conicet Todo el tiempo asesorando Tenían algo chequeable atrás Sí Ah, sí, claro Comediante de redes Sí Nadia, total Una genia Genia total Y ante mi Los baches Ante la duda Ante los baches Entraba directo Tipo Nadia, salvame Y entraba a escena A salvarme Con las ideas Espectador, ya está todo grabado Ya terminamos Fecha de estreno No sé Calculo que pronto Muy bien Creo que pronto ¿En qué momento estás Con tu vínculo Con la actuación? Bueno, conduciendo Pero Es por una decisión Hay épocas Sí, épocas Viste Tal vez Un proyecto Que no te Esa es la pregunta Más existencial Bueno Y ahora tengo otro proyecto De conducción No Como actor Muy buen conductor Qué sé yo Hay que abrir Los kioscos también Pero estás con ganas Por ejemplo De No sé Filmar una peli Hacer una serie No, vengo haciendo mucho teatro Claro De hecho Esto de Paca Paca Iba a ser en febrero Y se fue Pateando Y yo estuve haciendo teatro Desde junio Del año pasado Hasta abril De este Teatro ¿Tenés rituales Antes de salir a escena? Te tomás un té Te tomás un Por ejemplo El otro día vino Peter Alfonso Y nos contó que Tomaba un farnecito Tal vez ¿Hay algo? ¿Hay alguna bebida? ¿Hay alguna previa? Ceremonias Me gusta hablar de ceremonias Ajá Como pequeñas ceremonias ¿Y alguna bebida? Sí Depende del espectáculo El espectáculo Depende de la obra Depende de la obra Lo que requiera la obra Esta que estuve haciendo Fue de la verdad Que era una especie De comedia Como de precisión Mienten Eso Lo que dicen la verdad La promo Que yo escucho en la radio Todos los días De los que dicen la verdad Mienten Esa Y Y venía de otra obra Que era muy whisker A ponerle Era Sí Como que estaba bien Y también el resto Del elenco Ahí juega un poquito ¿No? Como cheque Estás tomando Y estábamos un poco Todos sumados En este espectáculo No Lo intenté Traer el whisky Y te miraron Con cara de ojete Sí No Yo lo pasé mal Un par de funciones Y dije No En esta no No Con los pibes De paca a paca Tampoco Con los pibes De paca a paca No No Porque era muy temprano Claro A la nocturna Ponerle Claro Pero sí Hay obras que dan Más para Qué sé yo Hay algo ahí De un filtrito Que Una medida de whisky O un Cerveza no Porque te dan Ganar Cepis Sí Claro De hecho En algún momento Tengo ese problema Puntual además En la escena Claro Y sé que tengo Poco Yo tengo ese problema Y en las obras Que Las obras Siempre pongo un intervalo Fundamental Hago dos cosas Porque tengo la suerte De que yo ahí Más o menos La escribo Entonces pongo Al principio El personaje Siempre está nervioso El personaje Está nervioso Todo el tiempo Le tiembla las manos Y es justificable Que esté nervioso Y a la media hora Promedio Un intervalo Sí o sí Para ir al baño Aunque dure una hora Aunque dure una hora Hago la pausa Porque Estar meándose En el escenario Es terrible Porque además Vos sabés Uy todavía falta Toda esta parte Que entre tal Y hacer tal cosa Y no Ni llegas a saludar No No Pasas con el tiempo Que Que uno aguanta menos ¿No? Sí No No sé Sí 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 No es como No hay un momento Estás buscando cómplices Y la respuesta es que sí No Antes La respuesta es que todos A mí me ha pasado Por ejemplo Estar viajando en un taxi Hace unos años Me iba lejos Y le tuve que decir Al chofer Le digo Mira Necesito que Esto no se hace Porque es muy desagradable Pero le digo al chofer Necesito que frenes En un arbolito Porque tengo que hacer pis Sí o sí Hice pis y volví Y el taxista Un tipo mayor Me dijo Qué rápido que hiciste Y yo le digo Sí Lo apuré O sea Le tiré la fuerza Y el tipo me dice Yo no me había enterado Hasta esa época Me dice ¿Sabés que yo no lo puedo hacer más eso? Eso después de cierta edad No se puede apurar más ¿Quién pisó la manguera? La come qué? La elasticidad No, no, no Hay algo como que va continuo Y ni siquiera lo podés apurar Gravea 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 Sí No, este es muy heavy Es un tema ¿Cómo es? ¿Qué es? Podés hacer una fuerza Eso como para acelerar el chorro Para acelerar el chorro Sí El turbo Le metés el turbo Le metés el turbo Y eso ya después de una época No hay turbo Después de cierta edad Se ve que el elástico No hay turbo O algo se vence Es como riego a goteo Claro No, es como ¿Quién pisó la manguera? ¿Qué pasa? Claro Y después hay otra Que siempre hay un chorrito más No, no No, claro La peor es cuando te traicionas Y decís ya estoy listo Y ¡Uh! La gotita en el jogging Nunca jogging gris Claro Eso es muy de apurado Un protector hidráneo para los hombres Por eso Hay que secarse con papel Siempre hay que secarse con papel Dijiste nunca jogging gris Nunca jogging gris Jamás se pongan un jogging gris Más después de cierta edad Y menos si están actuando en teatro Si están así apurando la cuestión Hay algo de la escena Que te mantiene como en una tensión Que no se Digo Una tensión relajada Que no sabes cuán relajado Cuán tensionado está No, además vas a hacer Pico las dudas tal vez Claro Como decís No sale nada Pero lo tengo que hacer psicológicamente Igual el jogging gris Es usado para cualquier caso Y cualquier persona Yo creo que solo los valientes Usan jogging gris Hay varios valientes Revela mucho al jogging gris No, bueno La bambula Donde rosa la bambula también Pero más Ese es otro tema Ya lo dijo Dárgelo Ese es otro tema Puchia sos tabaquista Lo has sido Sí, soy, soy, soy Y por ejemplo También en la obra Cuando salís Hacés las tres pitaditas Taca y vuelvo Lo lindo de la verdad Era que tenía Yo entraba A la media hora de función Eso es jodido Uy, tenía Esplayate Igual esplayate No, tenía el camarín Solo para la misa Media hora Previa Que sí El puchito Sí El pichín No, pero para laburar ¿Sabés qué? No, no te lo pide No, no, no Algún huequicito Si vale la pena El proyecto puntual Después nada Nada sirve Bien Te estoy de acuerdo Por ejemplo Hay gente Yo conozco actores O he trabajado con actores O actrices Que por ejemplo Se fue a ponerle un porro Ante la función Y para mí es como ¿Vos me querés meter En el lugar más pesadillesco De ansiedad de la historia? Sacame drogado al escenario Lo dije, lo pensé Esto ya pasó Esto ya lo dijimos Sí, o sea Si no te podés manejar bien En un chino En un supermercado Menos una obra de teatro Frente a un público Y por ejemplo En la obra donde Estás esa media hora Pues es tremendo ¿Tenés un momento Que decís Che, qué carajo Estoy haciendo Como que pasa mucho tiempo Estás pensando mucho Estás muy solo ahí Ah, me gusta Me gusta ¿Te gusta? Después al final También tenía como Veinte minutos Digo, yo terminaba Mi participación en la obra Y todavía quedaban Veinte minutos de obra Nunca te ibas antes Y ya no tenía más texto Ahí podía Pero había como Un acorio de saludo Que tampoco En esa media hora más Vos tenés la suerte De ya escuchar La energía de la gente Como el público Ya entras como Con otra data Sí, sí Claro, más en una comedia Por ejemplo Te estás dando cuenta Si es una función De mierda o no Si es como decís Este es un público De mierda No se está riendo Y te pasa que Por ejemplo decís Bueno, ahora me toca A mí levantar el libro Vamos a levantar el libro ¡Ey, ey, ey! Llegó la hora de reír Claro, como Que entra así Entra disparando Sentirando Tirando papelito picado En el bolsillo Y alguna vez Estís que lo has logrado Que decís Porque tal vez es eso El que está en el escenario Ya hace media hora Y no arranca Es como, bueno El que entra Tiene que entrar con toda A veces pasa Y a veces Mucha y la mayoría Es como Uy, qué pasado que estoy Como que estoy tratando De levantar esto Inventando textos O caras Que nunca probaste Seguro va a funcionar Termina doliendo Como un poco la nuca La cara de hacer cosas Que no habías hecho Sí, pasa Pero a mí me gusta Eso, te llevas bien Con el teatro Porque es a o vivo Reacción A todo lo que estás haciendo Sí, me encanta Me pone como No sé No me quiero poner Sensible Pero hay algo Del puente misterioso Del escenario Y como una cosa Muy primordial Es la que más te gusta La conexión con el público Más te gusta Un público en vivo Sí No, es lo más También Energéticamente demandante Sí, absolutamente ¿Te cuesta bajar Después de una función Por ejemplo? Sí, me cuesta Sí Como que te A veces es como Llegás a la Yo tengo como He hecho funciones Y tengo como Como la depresión Postparto Digo Como que el otro día Estoy como medio triste ¿Pero posfunción o pos...? No, posfunción Igual la depresión Medio la tengo Pero quiero decir Que quiero decir Que haces una función La adrenalina Hacer todo Y después llegar así Al cuartito Chiquito Y las risas se apagan Se apagan El público Todo Y tenés como un bajón Claro, vos hacés funciones Muy seguido Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre una primera Y segunda función? Si te ha tocado Como en la misma Claro, sé función doble ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál preferís? No sé La segunda Porque termina Porque me voy A casa después Sí, sí, sí Bueno, la primera es linda Porque en el medio Sabés que hay comida Claro Cuando se pica Sí Entonces dices Uy, termina la primera Que comemos algo Y ya termina la segunda Y te vas Y eso está bien Las dos zanahorias ¿No te pasa por ejemplo Si dejás mucho En la primera función Como Eh, y ahora sí Hacés todo eso Y cuando le haces la segunda Bueno, sé Era así Más o menos Me pasa mucho De salir de casa Cuando me voy Y me como el escenario Y que sea una cagada O todo lo contrario Oír con qué pocas ganas tengo Me quiero volver La voy a hacer Hoy la escupo la letra Y me voy Y de repente Pasó algo O hubo una función Que es diferente Y te encantó Y me encantó Hay un mito que dice Que si estás como muy cansado Capaz es mejor Bueno, yo creo que Cuanto uno menos guardia Digo, cuanto más baje Uno la guardia Eh, mejor Y hay un montón De métodos O uno hace Wikisito Otros Algunos ejercicios De reflexión ¿Tenés algún método De actuación? Viste que hay unos Que se meten en el personaje Y no salen No, no, no Tipo el de Succession Te ha tocado así Uno de Un compañero así Muy de método Muy Una persona que Que tal vez no se relaja Tanto detrás de escena Que tal vez es como Cada uno tiene sus procesos Igual, ¿no? Pero de por sí Como gente más solemne Sí, claro Hay gente que se lo toma Con solemnidad Sí, mucho Está bien Lo respeto A mí me gusta más La persona que se puede reír Un poco más de todo Claro De sí mismo sobre todo ¿Nervios? ¿Tenés? ¿Nervios? Sí ¿Antes de salir a escena? En teatro Antes de cada estreno Es replantearme la carrera Todo ¿Por qué carajo Estoy haciendo esto? ¿Quién me mandó a mí? ¿Qué error tengo En la personalidad Que necesito? ¿Pararme en la cornisa? Sí Es ponerme frente a toda esta gente Si realmente no quiero Y no lo estoy pasando bien Tal cual Y después Durante las funciones ¿Te relajas más? ¿O siempre hay un grado de nervios? Una vez que arranca Un poco la Como la Sí El fluir normal De una temporada Ya la disfruto más Creo que solo es el estreno El tema Bueno Saber cuando viene algún colega No Eso es Hoy viene Mirta Ese es No El colega es lo peor Porque es un sorete Ese es el chiste viejo ¿Cuántos actores? Mirá este ¿Cuántos actores se necesitan Para cambiar un bombillo? ¿Cuántos actores? Uno que lo cambia Y 99 que digan Yo lo hubiese hecho mejor Yo lo hubiese hecho así Yo lo conocía Pero con el empleado municipal Eso Bueno es que aplica todo Aplica todo al músico también Aplica un poco a todo Depende para quién Claro Te ves un colega Que de repente te dice Que no sabías O alguien que tal vez No es tan amigo Viste Es un colega Y de repente te dice En un segundo Che está ¿Para qué me contaste boludo? No pero a veces también termina Viste que estaba tal Ay mire así Ay hubiese hecho Te ponía un poco ¿Te ha pasado alguna vez En el escenario Que hay una cara conocida Que no sabías que estabas Y mientras estás actuando De repente lo divisás Y es como Ok está Esa persona mirando Claro no puedo Y ahora no puedo dejar De mirar a esa persona Mi personaje acaba de cambiar Sí 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 todo el tiempo ¿Y te pasa de ver a alguien Que no se está riendo Y quedarte mirando a esa persona Hasta que se ría? Es lo único que importa Es lo único que importa Es como el único comentario malo En las redes sociales ¿Te quedás con eso? Es como no no Vos ¿Te gusta? Claro Vos estás desconfiendo Ese que duela Te voy a ir a buscar a la salida ¿Sabes por qué? ¿Te llevas bien Con las devoluciones Por ejemplo de los colegas Cuando sale ahí De la función Que te digan algo A mí por ejemplo Es como Me van a decir algo Y digo No me digas nada No me digas nada No me importa Gracias por venir Te agradezco que viniste No me cuentes Yo te pregunto Yo te pregunto Prefiero yo hago eso Yo te pregunto Decime La transición De la segunda A la tercera Esa luz Que no sé ¿Qué querés decir? Ah bien Mal no Me molesta tal La paleta ¿Qué sé yo? Después de Cuando estás del otro lado Perdón Del otro lado Cuando vos sos El colega que va a ver Y tenés que Uno se siente En necesidad de dar Y a veces Uno ve Algunas porongas Porque existen Algunas porongas Nadie es perfecto Y todas las ha hecho Y demás ¿Cómo manejas ¿Cómo manejas esa situación? Se empieza a hablar De la música De la iluminación Muy buena Muy cómoda Las butacas ¿Cómo te manejas con eso? Como ese momento Hubo la puta madre Ahora hay que ir a hablar Con el amigo Con la amiga No, creo que se simplifica Así es la de Me tengo el auto Me cierra la hora Del estacionamiento ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Claro Ir directo a otra cosa O pasta Ir directo a otra cosa ¿Y hay algún tipo de papel Que siempre te hubiese gustado Que te ofrezcan Pero nunca te ofrecen? Ay Tipo yo alguna vez Quiero hacer de Me gustaría disparar Tiene una ametralladora Tipo Scarface Sketch Queremos sketch Pablo queremos sketch La cintura Y barriendo en abanico Ser un mafioso muy turbio Justamente Perdón Perdón Justamente Tenemos un ofrecimiento Para Tomás Epa Sí Sabemos Sabemos Tomás Que te gusta bastante El sketch que hacemos Ahora no puede decir que no Igual ¿Sí? ¿Te gusta el sketch que hace Illaquino? ¿Te gustan los sketchs de Illaquino? Bueno Alguno En general ¿Alguno te gustó alguna vez? Te queremos en el sketch Te queremos en el sketch Te podemos hacer disparar Si querés Vamos a tratar de lograrlo Bueno Si querés Hay algún papel para vos Podés hacer de Pablo Mir Si querés Que somos así como Estoy Medio El hermano de Pablo Mir El hermano gemelo de Pablo Mir Dale Así que sí Ya es comprometido Para un próximo sketch Con visión gruesa Sí Es el único requisito Se convirtió en extorsión En este programa Tan rápido Yo siento que todos los invitados Que vos traés a este programa Ahí llevamos una semana Tomás Este es el día 5 Bien Del programa Sí ¿Cómo lo ves al programa? Primera pregunta Bueno Muy bien Los veo muy bien Me gusta el Segunda pregunta ¿Qué vamos a comer? Segundo Yo siento que todos los invitados que traes Son para proponerles ir al sketch después Hay que sacar el jugo a la gente Hay gente talentosa Hay que sacar el jugo A primirlos hasta el final Esto es así Yo te voy a contar una cosa Yo te conocí a vos Antes de que vos me conozcas a mí Esto no lo tenía muy recordado Me acordé Cuando me dijeron que venías Opa Cuando Coordinamos Yo tengo una memoria No, no Vos no me conozcas No, no Estoy hablando de los noventas Te estoy hablando de los noventas Era un No te voy a estar tranquilo No te voy a estar Esto no termina De nada De ninguna manera Era Estábamos En mamita No, no, no No, no A las 8 y 20 ¿No se veía bien? Somos medio de la misma generación Era una Tomás era una estrella absoluta No sé si en ese momento ¿Fue época costumbres argentinas? Sí, un poquito antes ¿Tu pico de fama Fue costumbres argentinas Tomás Fonsi? Verano Verano del 98 Fue como de cero a mil Ese fue como un pico fuerte Yo creo que iba por esa época Una fiesta como No sé por qué terminé Una fiesta muy grande En zona norte Tranquila fiesta Todavía Gente bien De ADOLECE No, de ADOLECE No sé por qué caí yo ¿Qué edad tenías en verano del 98? 16 Ah Sí, 16, 17 Bien Bueno, más o menos Yo tenía que ponerle La misma edad que ponerle Ah, es espectacular Yo era El anti Tomás Fonsi La vida Mi vida era Mi vida era de fracaso Yo también igual Bueno, a eso te quería preguntar Más que me agarró Cris Molina Yo estaba sentado en una mesa Y a lo lejos Te veía Y es tipo Todo el mundo Sabe que ahí está Tomás Fonsi Era una casa ¿Qué era? No, no Era como una especie de salón Con una mesa No sé Era una fiesta medio extraña Extraña no Pero como Un lugar raro Tampoco lo tengo tan claro Pero pasó, no lo soñé Tengo miedo ¿Hacia dónde vas tan equipado? No, no Ya estoy terminando Nada Obviamente Tomás Estábamos todos Todos en la fiesta Lo estábamos mirando Hacia su lado El chabón tranqui En la suya ¿Qué sé yo? Charlando con amigos No sé qué Pero yo lo miraba Unas mesas más atrás Así Y decía Diciendo Debe ser el niño Más feliz del mundo Pero Pero mal Como digo Debe ser el niño Más feliz del mundo La pregunta es ¿Fuiste el niño Más feliz del mundo? Sí Fue La concha Verano Tenías razón Pero antes 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 de verano Antes de verano Era feliz Era el más feliz del mundo Era niño De drogué Del colegio A la esquina Jogaba la pelota Y Empedrado Y Pero después Las bicis Y los barcos Reales Claro Cuando llegó La super fame De toque De más Que Fue como Che Esto es espectacular O esto Es medio raro No, no Ahí la flasheé Con el artista Y que el artista Debe sufrir Y leía mucho a Dolina Y escuchaba Desde los 13 Como algo del sufrimiento Que genera arte Y que se yo Y entonces me auto Me auto Flagelaste un poquito Infligir sufrimiento Una vez que te pusieron Medio No, este es medio La tele Es medio galán A vos Querías llegar Al lugar de No, yo tengo Yo soy actor posta Yo tengo Mi compromiso Uno de los chicos De Mambrú No me acuerdo ahora cuál Contaba que después Del pico de fama Le agarró como fobia Con la gente Tipo no se quería Tomar subtes Porque tenía miedo De que la gente Lo saludara Como una cosa así ¿Tuviste ese momento? Eh, pues sí Bueno, sí Hubo un momento En verano Que era Sí, no Imposible La época donde Para ver televisión Prendías la tele Y había lo que había 40 puntos de rating De base No podía elegir Era a las 9 No sé Que ahora Todo el mundo Mirando eso Y sí Ese momento fue Además duró como 4 años Del 98 al 2002 Sí Tres años Duró Tres años Yo dos y medio El medio año Cuando decidís Irte a poner el verano ¿En qué circunstancia fue? Fue tipo ¿Minché las pelotas? Se me hizo carne Es el sufrimiento Que me autoprocuraba Como una mañana Me encanta lo que me estás contando Igual me da mucha felicidad Tu tristeza en ese momento Sí Te he envidiado tanto Tantos años y ahora Como me gusta Es lo que uno cree Como de los famosos Que dicen Bueno, sí, son famosos Son ricos Son lindos Tienen todo levantes Pero sufren por dentro A mí me pasaba también Como decías vos Cuando era chico Y caía el boliche A drogué chico Magito y algo así Y estaba Tomás Y era No, vámonos Ya está Acá no crees el pasto hermano Chau, chau Bueno, he estado por esos lados Pero Pero sufrías por dentro Tomás Decínos lo que queremos escuchar ¿Cuál fue el siguiente paso Después de verano Ponerle Te metiste en una obra Hiciste algo Te fuiste por otro lado Completamente Hice una primera película Una primera obra de teatro Nueve reinas ¿En qué momento fue? La segunda película ¿Te gustó esa película? ¿Te gustó la película? Qué increíble La segunda película Sí, sí Fue además de pedo Porque yo había hecho La primera La primera película Sí Que era una noche Con Sabrina Love Ah, esa La fui a ver al cine Me recuerdo de la gran época Pará, vos tenías una escena Con Cardinelli Que la recuerdo yo todavía En el cine Yo, bueno Un pequeño página Ahora ya he cambiado Soy otra persona No, pero yo la fui a ver al cine Claro ¿Qué onda? Contame eso No, no Porque ahora me doy cuenta De que has atravesado Has atravesado Estapas de mi vida Sí, me la acuerdo completamente ¿Cómo te va la algo? ¿Qué querés saber, Guille? No sé ¿Cómo fue? Andar hueso, Guille Era como una peli Con alto contenido erótico Por momentos También era una muy existencial Un coming of age ¿No? Como se dice Como una road movie también Claro Sí Era tierna Y fue Te dio nervios El cambio Poner entre la tele Los ritmos de la tele El ritmo del cine Cecilia Roth me imagino Debe tener una presencia fuerte Yo todavía era Medio inconsciente De todo lo que pasaba también ¿Cuántos años tenías? Ahí 19 Claro Te divertías todavía Un niño Sí, como que hay que hacer A ver, dale Pero cuando agarraste de Nueve Reinas ¿Había algún tipo de sensación De que esto la iba a recontrarromper? O fue como Agarro No, yo justo estaba haciendo Me acuerdo Como unos doblajes De Sabrina Love Y era Patagonic La misma productora Que después hizo Y justo estaban buscando Este personaje Y me lo crucé en el pasillo Creo que a Bielinski Con el productor Y los escuché Decir que faltaba Este Del hermano más Más chico Y entonces ahí Los crucé en el pasillo Y le digo Bro, huyó Me encantó ¿Sos así como ¿Sabés vender bien? ¿Sos buen lobista? Pésimo, pésimo Pero en ese momento En ese momento Era como Quiero hacer Lo quiero hacer vuelta Porque estuvo bueno Claro No, pero lo tuyo Fue un protagónico La película anterior Esto es un personaje No me importa No me importa Quiero hacerlo de vuelta La recontravista igual No, no Por eso le digo No fue de visionario Fue de puro pedo Y ahí está Esa película Y después ponele En teatro Primera experiencia Primera experiencia En teatro Fue con Alfredo Alcón Claro En San Martín Haciendo ensayos Claro, vos igual O sea O sea Nunca Nunca arrancar en el under Con una obra desnudo Y un caballo Arriba de un padre Solo para abajo No, bueno, pará Ponele Primera experiencia No seas duro con vos mismo Con Alfredo Alcón Que era como algo jaspiriano Era la tempestad La tempestad Me acuerdo La fui a ver Creo que la vi Soy el fan Soy el fan De todo Sos Lorna Es contándole tus anécdotas Pajeándote en el cine La tempestad en el teatro O sea Arrancaste diciendo Soy el actor argentino De mi generación No Inconciencia pura Te lo juro Inconciencia total Después Es más Al poco tiempo Ya esas cosas Me empezaron a dar miedo Como que ya me Sí, empezaste a tomar Conciencia De más De más De más De más De más Del peligro De repente Te das cuenta De que más cosas Pueden salir mal Y demás Por ejemplo Cuando hacés la obra Con Alfredo Alcón Te sentiste como bien Te sentiste atacado Dijeron ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Te chupá un huevo En ese momento Estaba bien No tenía que ser mucho ¿Y Alfredo? ¿Se hablaban? No, Alfredo Una masa Total Éramos un elenco Éramos No sé Como de 17 personas Claro Actores Actores grandes De experiencia Grosos Grosos Otros También medio comenzando No, se armó Un grupo Y Alfredo Era Era un Niño más Era como Jodía igual Que todos los demás A ese de verdad Le gustaba el teatro Creo que Sin duda No, bueno Era más eso Ver a esta persona Al borde Del escenario Susurrando Y que llegue al final A la última butaca A veces le gritaban A las señoras Que lo conocen Lo conocían Le decían Más fuerte Alfredo En plena función Y Alfredo peor Bajaba Y susurraba Venía Acercate Yo te quiero Te manejaba la butaca Alfredo Te maneja esto Y te maneja Y de repente Sí, tal cual Son las 12.01 Sonó It's Vera time It's Vera time En el programa Muchas gracias Te puedo tentar Con un trago Pero es esta Esta Esa Esta El primer Invitado De él Podés tener vaso Si querés A pie Si querés vaso Es el primer invitado Que se suma Al Vira time Vira time Vira time de viernes Padrino del Vira time Vira time de viernes Feriado O sea Sí No podía decir que no Está muy potenciado Es el padrino del programa Salud Salud Por la primera semana Por la primera semana De la primera semana De programa Completa Bien Darón De acá De acá ¿De acá dónde vas? ¿Te la ponés en la pera? No, a casa Acá A familia Vas a llegar con un poco No, me fui a un programa De stream Dijiste Y volvés No Me pasa No, como traiguito No hace Un tentempié Un desayuno Estuve abriendo Claro Es un juguito ¿Una? ¿Una? ¿Una fría? No se mancha No, alimento Claro Bueno Esto pasa todos los días Sabéis Igual no es solo Porque sea viernes ferias No, está muy bien Todos Me parece bien Yo te quería preguntar A las 12, ¿no? Sí, a las 12 A las 12 Antes nada El horario socialmente aceptado Pensé que era a las 7 de la tarde Igual Sí, ¿no? Era viernes Lo hicimos el lunes El birra time también Puede ser que tuviste una etapa Medio que buscabas la adrenalina Y te gustaba como saltar Aviones, paracaidismo ¿Son medio Tom Cruise? Me gustaba, me gustaba Hay algo que no sea actor Un poco de eso me pasó Digo, yo no quería ser actor Yo que de repente me encontré Con 16 años, 17 Haciendo un poco de plata Y pero, por ejemplo Esto de deporte de riesgo ¿Qué has hecho? Dice, salté del avión ¿Saltaste de un avión con paracaídas? Con paracaídas Sí, varias veces ¿Varias veces? Cuatro ¿Varias veces? Claro, necesitabas sentir Muchas veces Necesitabas sentir emociones intensas Sí A toda costa Después el snowboard me gustaba Manejaba rápido también Sí Ya no Se podía Sí, sí No, ya no Bueno, ahora tenés a alguien en casa Que te está esperando A tu cargo, claro No, ya me ponen más nervioso La multa está muy cara La multa está cara Pero eras un medio Un momento Tuviste un momento De adrenalina Sí, me gustaba Sí Siendo las 12.03 Y siendo Virga Time Tenemos un cuestionario ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo ¿Estás de acuerdo, Guille? Claro que sí ¿Estás de acuerdo, August? A ver Tomás Sí Completá la siguiente frase Perro que ladra No, mentira Me pone de muy mal humor ¿Qué? O el tránsito En el tránsito Los otros en los autos Sí, sí Es la peor versión del ser humano En el colegio En el colegio era muy Chanta Pero te iba bien Sí, pero el chantún Como que para mí Igual yo te digo algo Yo soy profesora Profesora en mis 40's Me cae un Tomás Fonsi Barely legal Ya no sé cuándo cumplís años Te cae ahí un poco Tienes que rendir la materia Tomá, Tomá Andá Es simpático Sí Igual yo iba a colegio de varones De curas Ah, ok Es completamente distinto Ah, no se está probado No, no Experiencias increíbles Después entraron las chicas Al final En secundario ¿Y cómo fue cuando entraron las chicas? Estaban como locos Se dividió el curso Entre los que empezaron a bañarse Y los que no Claro Con una reja en el medio Sí, no, no Era como directamente No existían Perdiste amigos Ahí de repente Cuando llegaron las chicas Se dividió Se dividió Eh, sí Fue increíble Sí Porque había Dividido Literal Había como Un pasillo en el medio Como las aguas separadas Entre los que se animaban a hablarles Y los que Claro Si tu pareja te propusiera una pareja abierta ¿Le dirías que...? Mmm Sí, sí, sí Claro Abramos Abramos Lo tienen charlado No me quiero meter Me parece que Aleja abierta es un concepto Como que puede ser muy, muy amplio Sí Muy, muy amplio Totalmente Pero abierta antes que cerrada Sin duda No puedo vivir sin... Ah Sin mis... Con difícil Eh, no Sin escuchar música Sin... Sin... ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué tenés en el auto? Eh, uy Encontré unos viejísimos iPods Sí Que solo eran para escuchar música Claro, sí, sí Y funcionan con el cablecito Con el cargador Y tenés como un flashback a ese edad Un flashback a esas cosas ¿Y qué tenés? Y encontré un disco del 2007, 2009 De una banda que se llama The Whitest Boy Alive Ah, ok Que le recomiendo Tiene todos discos Es el cantante de Kings of Convenience No sé cómo se llama Pero The Whitest Boy Alive Es eso A ver Es como una música electrónica Pero... Sí, pero un poquito indie Un poquito... No hay máquina Como para ir a la ruta Re, re rutera We like Siguiente pregunta ¿Yo puedo decirle algo A la gente del chat? A mí me lo dieron escrito este No las estoy inventando yo En este momento ¿Pero qué le pasa a la gente del chat? ¿Qué quiere saber la gente del chat? Quiero ver No, impunidad Que es otra cosa Que no es libertad No, la gente detrás de la pantalla Pueden estar diciendo cualquier barbaridad ¿Puedes seguir leyendo lo que está escrito? En el orden que está escrito Y la siguiente Atengámonos al guión No, no inventemos Muchas chicas Han elogiado a mí Ah, con razón Hizo el disclaimer tan largo ¿Qué otra cosa puede decir? Sentido del humor Mi... Tu sentido del humor seguramente, sí Mi... Mi... Mi sensibilidad Mi empatía Mi... Sí Mi... Mi... Mi actitud Mi actitud Agárrate la... Ante la vida De servicio Ehm... Esperá ¿Qué sentiste? Soy muy malo haciendo Soy malo... Soy malo negociando Vendiendo 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 Comprando Siempre sentís que te quedás a menos Siempre Podría haber Siempre Lo que es feo cuando estás negociando Y te dicen Tirame un número Y vos decís Puedes pensarlo mucho, ¿no? Con bronca Todo Decís Diez Ok Y te dicen Ok ¡Ay! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Durán veinte Toda una tarde Psicopateándome Te sentís culposo O peor ¿Cuánto crees? Diez Silencio A la media hora Ojo que nueve Sí Porque no Ocho, quinientos Sí Por siete estoy Y nunca Es muy difícil Además es eterno Como decís No, tirá el número primero vos No, no, no Tirálo vos No, y hay gente que tiene una capacidad No, hay algunos que son Que lo disfrutan No, sí, sí, obvio Es la parte más linda A cara de piedra Yo no puedo Mi padre Mi padre Siempre me da consejos para negociar Porque era comerciante de once Antes de ser comediante Claro Una historia que nadie escuchó Ahí se regateaba fuerte Mucha negociación Y siempre que le digo No, pedí un número Y me dijeron que sí Me dice ¿Negociaste para el orto? Claro Si te dicen que sí Decís un número Y te dicen Dale Sí Negocias terrible Sí Me gustaría Me gustaría Tener esa capacidad Te escucho En la cama soy muy Dale, dale Dice eso Es picante Es picante En la cama puede ser muchas cosas El desayuno Literalmente dice En la cama soy muy Completé Horizontal Horizontal Es muy importante ser horizontal en la cama Horizontalidad Porque si no sos horizontal en la cama No la estás sabiendo usar bien Exacto Si estás vertical No, pero no me refiero Con respecto a la cama Claro Ah, estamos hablando del coitus Ah, ¿no? Ah, no Sí, sí, claro La cama soy Misionero muerte No, no Me refiero a horizontal En cuanto a la horizontalidad Con el otro Como Como el del intercambio Ah, ok Y como No sé si estamos hablando Yo no voy a hablar No vayas ahí Yo solo leo Me río mucho con 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 Hay Uno que volvió Con Louis C.K Sí Es el mejor Es la persona más graciosa del mundo Es la persona más graciosa del mundo Efectivamente Y tiene No solo su presentación al stand-up Tiene series Y eso No, la serie Es una obra de arte brillante Bueno, lástima Que tuvo Una cancelación Pero igual quiero decir que De lo que son las cancelaciones Louis C.K. Fue uno de los que tuvo la reacción más digna de todas Sí, fue el primero a decir Esto es verdad Es verdad Pido disculpas Se borró un tiempo No, lo que es increíble Ahí te marca que tal vez la cultura de la cancelación No existe tanto como creemos Porque Chabón acaba de hacer Dos Madison Square Garden Sí No, por eso Y No, y además hay Cancelaciones y cancelaciones Un filósofo moderno No nos vamos a meter en el fino Pero No Pero Pero hay cancelaciones y cancelaciones Para mí El caso de Louis C.K. Es un caso de Reinserción social Como que Claro Un poquito Le tirás tres puntos Che, no te podés hacer la paja Enfrente de alguien No Tips Tips para convivir Tuvo una cancelación Tuvo una crítica social Admitió todo Pidió disculpas Se retiró de los escenarios ¿Qué más? O sea, digamos ¿Qué más queremos hacerle al tipo? Bueno, perdón Hablando de Louis C.K. Hace poco lo vi Hablando de un podcast Que decía Como Que él decía Estoy como muy Estaba como muy arriba Como de repente iba a Estaba alfombra roja Hollywood Me saludaba Brad Pitt Y me decía Loco, vos solo o más Y era como Mi representante me decía En qué lugar del mundo Querés actuar Y era el tipo Elegí acoso Y el chabón en un momento dijo No había manera De que eso dure para siempre No había manera Tuviste un momento Donde dijiste Esto está yendo tan alto Que claro En algún momento Tiene que bajar Yo Todo lo que sube baja Yo creo que la vida Bueno Me ha dado Me gusta Experiencias Homeopáticas De ciertas cuestiones Que me enseñaron Qué podría pasar De llevar esa experiencia Al extremo No sé cómo Si se me explica Sí Sí ¿Entendés? Claro No, no, no Me parece que vos tuviste Ahí un poder Ahí para Como viste cuando Te pasó Casi te pisa el tren Con un paso No te la llevó El resbalón En la ducha Experiencias cercanas A la muerte Pero sí No necesariamente Muy cercanas Pero sí donde uno Puede proyectar Una pequeña epifanía Donde decís Che, tal vez Hay que doblar Como no llegó A nada Pero Si potenciás eso Entendés que podría Haber pasado Si Podría haber sido Desastroso A tiempo Claro Ese es muy difícil Es muy difícil Y yo creo que No tengo nada que ver Con eso Creo que me pasó Que he tenido Mucha suerte También Y he podido verla Porque por ahí Me pasa la dosis Homeopática No la ves Si necesitas La fuerte No estoy hablando De drogas No, no, no Igual todo el Ah, yo pensé Que estabas hablando De drogas No solamente Vos siempre esperá Que la gente Va a pensar lo peor Me refiero a eso Como a Ah, ok Si esto Seguía por acá El destino Era otro Yo te digo algo Yo te digo algo Yo lo hubiese pegado Como vos a esa edad Ahora están todos En mi funeral Pero hace 20 años Te lo juro por Dios Me hubiese ido a la mierda Vos hubiese cumplido años No, no Me hubiese ido a la mierda Rip Qué pedo Le dedicamos este tema Siguiente pregunta del cuestionario ¿Me hago mucho el boludo siempre qué? ¿O me hago el boludo siempre qué? Me hago el boludo siempre No, mentira Siempre punto Siempre punto No De algo que querés zafar Cosas de la casa No, no No, no Soy muy Sos un capo Tomi Soy un capo No me hago el boludo No me hago el boludo con nada No puedo Hacerse caro Discusiones difíciles Por ejemplo Con un amigo Evadir conversaciones Soy muy procrastinador Sí Sí Es un poco hacerse el boludo Cuanto más podamos tener un espectro amplio de cómo son las cosas Más vamos a entender Digo, si solo creemos que Yo necesito más precisión Tomi No te sigo Sí, yo estoy muy bajo Tomi, bajalo para Doña Torta Que está escuchando la casa Cuanto más se ha abierto No, Doña, no Doña Torta Me da el cerveza en ayunas, boludo Che, si Una sola es poco Una sola es poco No estamos cuidados It's beer time, man No sé Fundamental ponerse en el lugar del otro Siempre Y ver que las cosas pueden ser experimentadas Desde un montón de puntos de vista diferentes Y no solo el propio Bien Entendido Bastante bajado Bastante bajado Viene la última Sí Gracias a Dios Por eso aviso No te vas más de acá No te vas más Gasto demasiada guita en Más allá de los servicios En la obra social Entonces las cosas Quiero decir En educación En salud En gusto personal Más allá de vivir Me gusta Todo lo que es audio En la época eran guitarras Pero ya no Por padre Pero si auriculares Así de cualquier tipo Parlantitos Parlantitos ¿Tenés una bandeja vinileal? Tengo vinileo Tengo una bandeja vintage Son muy melómano Reparada Acero ¿Sabés arreglar cositas como de más así? ¿Tenés como...? No sé Tengo un soldador de estaño ¿Tenés? Tengo Tengo Bueno He solucionado Falsas conexiones ¿En casa ¿En casa sabés arreglar cosas? Te arreglo Te arreglo Te arreglo Te arreglo Te arreglo Te arreglo Te hago electricidad Un poco de plumería Pero fundamentalmente porque me gusta meter gente a mi casa Claro Entonces prefiero hacerlo yo Preferís hacerlo vos Hay instancias en las que Sí, bueno Ya no queda otra que Gas no Gas no Por ejemplo No, no Con el gas no se jode Con el gas no se jode Tomás Fonsi Estuvo en... ¿Querés tomar otra viernes? Ya está, ya está Lo liberamos Tomás Fonsi estuvo en Escucho Ofertas La verdad que Invita a Lazo Che, felicitaciones Lo remaste todo Un placer tenerla Lo has remado todo Placer, placer estar acá Has dejado todo Les sigo Un chabón encantador Y ahora va a tener que actuar en el sketch Y después volver Y el día que se estrena el sketch Pero tenés que garantizarle un arma Sí Sí, hay que conseguir el arma Escena de la metralla ¿Sabés que hay algo? Digo, fetiche en esa idea ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Las balas que entran como en una cinta Sí Y alguien que al costado Que la vas sosteniendo Sí, sí La de Rambo tuvo una de esas En comando Ya giratoria es un montón Pero sería como Tomás Gracias por venir Las gracias son infinitas En minutos Los chicos de Antiburmet Acá Esto sigue, esto sigue Escucho Ofertas ¿Vamos a comer? Vamos En minutos Nuestro último invitado Pero primero queremos escucharlos ustedes Hola Hola, buen día Guillermo Me encanta tu trabajo Soy Galia Y nada, lo disfruto mucho Saludos desde Arenales Lo único que le puedo decir a este oyente Es que Guille está por acá Digamos Él está escuchando este mensaje Donde quiera que esté Hola Vamos chiques Son un golazo de toda la cancha Programón Gran programa de viernes Feriado Nevada Cagada de frío Un grado Y ustedes La verdad Son todo Gracias hermanos Gracias a vos hermana Gracias por escuchar Gracias al supremo Que está on fire A pesar de ser No primer Segundo día Feriado de este fin de largo Y siguen ahí firme junto al pueblo Buen día Buen día ¿Cómo anda la banda? Bueno Escuchándolo Vamos que es viernes Un saludo desde Costa Rica Bancando la toma siempre Vamos arriba a Brice Desde Costa Rica Increíble Me sorprende muchísimo Una persona en Costa Rica Que decide Prender YouTube Y poner este programa Pero por eso te queremos Bancamos Buena vida Buena vida a Costa Rica Buena vida A pura vida A pura vida A pura vida Acá mis hijos Mi esposo y yo Somos re fana Te seguimos a full Te bancamos Aguante Guille Y el programa Las chicas fantásticas Bueno Somos las chicas Y le vamos a transmitir A Guille lo que decís Te prometo Que cuando Guille Vuelva a hacer Lo que sea que está haciendo Sí Le vamos a transmitir Lo que nos dijiste recién Buenas acá De Tandil Los estoy escuchando Y viendo Desde que arrancó el programa Me encanta Les mando Un re beso A todes Y nada Siempre Mire los sketch Guille Súper Súper te sigo Desde que arrancaron Así que éxitos Y les mando Muchos abrazos Te mandaron besos Y abrazos Miran tu sketch Desde que empezaste Guille También hubo otra señora Que te mandó un saludo Y un chico Que también te mandó un saludo Todo eso Mientras vos Hacías lo que hacés Estaba fumándome un puchardi Con mi nuevo mejor amigo Tomás Fonsi Claro Y no te íbamos a interrumpir Ese momento Porque lo que descubrimos De Guille Aquino El día de hoy Lo que te estoy conociendo Yo mismo Lo descubrí Porque además yo me hice el canchero Y digo Ahora va a venir Tomás Fonsi Chicas Compórtense Y yo fui Todo lo que juré destruir Quedé enamorado Y la verdad que es muy buena onda Te brillan los ojos Por eso te pusiste No me puse las gafas Porque tengo dos corazones Acá No, quería decir Que si están así Si están así hoy El lunes Ay Esto sube y sube y sube Nos producimos Esto sube, sube y sube No voy a decir más que eso Porque lo voy a quemar No, no lo quememos Pero lo que quiero decir es que Yo leo el chat ¿Vieron? Y no es fácil con ustedes Haciendo todos los comentarios No hay que leerlos mal Yo no lo leo Loco, porque no es fácil Todo lo que ustedes dicen Hace mal leer el chat Yo, si siguen así No leo más el chat Y quedan Ya está Vetados de la conversación pública Cata ¿Qué está pasando, Cata? Cata, o sea Bañá a toda la gente Que dice cosas que no Uy, pero aquí hubo Dirty talking ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? No me dejaban desarrollar La tarea periodística en paz Se dieron cuenta de algunas cosas No se dieron cuenta de nada Yo estaba En mi mejor momento profesional Reproduciendo preguntas Que me escribieron Muy poco cuidado Por la producción Nunca nadie me cuidó menos Muy poco cuidado por la audiencia Por encima de todo Una audiencia que te quiere ver hundida Muerta Que te quiere ver No, yo creo que estuviste muy bien A la altura de las circunstancias Gracias, Guille Muy bien La próxima voy a escuchar solo tu voz Gracias La de nadie más Escúchenme Esto sigue, sigue y sigue Esta joda Porque este es el viernes De escucho ofertas Hemos cumplido una semana Un bombiván Un bombiván Un bombiván Y ahora es momento de viernes Momento ya de relajarnos Y momento de una buena picada Con cerveza Espectacular ¿Y a quién les traje? Nada menos Traje a Matías El hombre encargado Del Anti-Gourmet No sé si lo conocen Anti-Gourmet Es un grupo de amigos Que se juntó ahí A comer en bodegones A hacer lo que les gustaba Y ahora ya tienen Restaurar Ya tienen un mega emprendimiento Un emprendedor De la buena vida Del buen vivir Del buen comer Sobre todo Y que va a estar Esperemos que nos va a acompañar Todo este tiempo O los viernes Al menos Vamos a ver Con lo que ha traído Que venga cuando quiera Matías Primero y principal Trajo un cuaderno Con anotaciones Más que lo que trajo Ninguno de los otros Columnistas Que tenemos en la semana Ok Ah no no Bueno Matías Primero Muchísimas gracias Por estar acá Y yo creo que podemos Mostrar Miren lo que ha traído Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Se ve bien Está ahí con la camarita Está siendo Está siendo enfocada Dale Darío Mirá lo que Qué partido está mirando Tía Dale Hola chicos Cómo andás Guille Bien Un gustazo Igualmente Un gustazo Tenerte acá con nosotros No sé No sé por dónde Querés empezar Por lo que has traído Nos querés contar Lo que tenés en el cuaderno Hacé lo que quieras ¿Qué dice el cuaderno? El cuaderno dice Escucho ofertas Escucho ofertas Y que con Guille tenemos Abuelo Enrique Los dos Escuché el programa El otro día Sí Vos lo tenés Dando vueltas En el mundo real No no Ah los dos Enrique Los dos Están allá Con una picada Y una birra De por medio Para los abuelos Enrique En honor a ustedes Esta primera semana En el bar Los pusimos Estamos muy contentos Con el programa La verdad Y felicitaciones chicos Está saliendo Impresionante Es espectacular Todos los chicos De producción Del bar Me dicen Che, llevan una picada Nosotros hacemos cerveza También en Junín Seis estilos Así que Cuenten con eso Yo creo que puedo venir A estar un rato acá Chupando y me voy No, no Ya está Denle la llave a este hombre Denle la llave al estudio Directamente Que entre tranquilo No pidería más nada Recordando Donde está el local Yo he ido He ido al local De Antigourmet Y he comido muy bien Y he bebido muy bien Pero recordarle a la gente Por ejemplo Hoy Soleddy Ravignani Correcto Hizo su tarea Ahí va Aguante Le iba muy cerca ¿Viniste? Sí Ah, muy bien Te puedo preguntar Por la historia De Antigourmet Porque la tengo Pero por arriba Sí A ver Somos cinco Amigos de Junín Provincia de Buenos Aires Viviendo acá Nos fuimos reencontrando Porque en algún momento Jugamos al básquet Y después de salir De jugar Íbamos a comer A algún lado Como cualquier grupo De amigos En Argentina La excusa del deporte Para después Hacerse pija Sin culpa Yo claramente Tengo todas las rodillas rotas Así que no Me retiró a los 28 El básquet Pero seguí intentando Hacer alguna boludez Y nos pasó Que en Palermo Rúcula Y toda esta zona rara No encontrábamos Y no encontrábamos pertenencia ¿No? Claro La espada del frasco Yo le digo El fideo en la pala En la copa Le digo Palermo Branch Bueno Exacto Bueno acá Empeora Todo empeora Por eso estos lugares De no te podés quedar Tranquilo Tipo en bajada Están buenos Y bueno Nos pasó eso Que dos, tres, cuatro veces Nos clavamos Y empecé a buscar Bodegones ¿No? ¿Dónde ir? Un lugar como en Junín Y lo que encontraba En ese momento en Google Era Por ejemplo El blog de Susana Jiménez Recomendando Decía cinco bodegones trendy Para Dale a mí Claro Ya bodegón y trendy Y Susana Jiménez No van de la mano No, igual yo a Susana Me la imagino en un bodegón Dándole Susana Es re de los placeres terrenales Sí, sí, sí Bueno Cuestión que no había una guía Y a mí me gusta escribir Entonces dije Che, armo un blog Y empecé con un blog De reseñas de bodegones Y a los A la quinta reseña Teníamos Veinte mil seguidores En Facebook En ese momento Que era No había Instagram No había nada Fue hace diez años Diez años Diez años ahora en marzo Cumplimos Son nueve y pico Y bueno Y ahí arrancó el anti Una, dos, tres veces Por semana Salir a comer y chupar Entre amigos Y hacer reseñas Estas libretitas son eso ¿A veces anotás Mientras comés o...? Todo En mi caso todo Y me jode, digamos Porque me roban Todo lo que está en el plato Normalmente no me queda Un rabio el nube Claro, realmente catás Porque yo al final de todo Te tomás el vino La cerveza La entrada La picada La comida El postre Y cuando llego a casa Escribo muy rico Y me voy a dormir Bomba, bomba, bomba Más en oro Nos influenzan Además hay que tener La paciencia Para sacarle fotos Antes de morderlo ¿Viste? Porque ahora todos Hacen reseña Pero se aguantan Sí No, acá no pasa Hablando de aguantar Disculpenme Mostremos Estoy a punto De robarme un jamón Sí, vamos a Permiso Si me disculpan Sí, Guilla Acercate A hacer la cata No, cata de algo De todo lo que hay En esta hermosa picada Que nos trajo Mati Esa es la tradicional Es la tradicional La tradicional de Andi Tiene lomo, panceta Jamón crudo, espianata Pastrón Pepato Provolone Gouda Y fontina Ah, ok Hay de todo Hay de todo Sí ¿Cómo viene? ¿Cómo lo están sintiendo? Dígan a primeras sensaciones Paraís No, no van a Bueno La está pasando muy bien Guille Bueno, entonces Hay una historia vinculada Vos nombrabas a tu abuelo Que los dos tienen abuelos No sé si es ese abuelo Pero hay una historia vinculada A un abuelo Y la quiero escuchar Sí Mis dos abuelos Fueron importantes En mi formación Digamos En este sentido Mi abuela tenía un almacén Mi abuela Rosa Yo me crié ahí Adentro del almacén Haciendo cagadas Básicamente Mi abuela todo el tiempo Me corría Me decía Me vas a fundir el almacén Boludo Ponete a hacer Pan con manteca No jodas Y a mí me quedó un poco Amor por los abuelos Entonces, por ejemplo En el anti Si tenés más de 80 Comés gratis Ay, no ¿Viste? Este es el Un poco espíritu Que vengan nietos Con abuelos Porque un abuelo En un cervelar Queda como un chupete en el culo ¿Qué hace este abuelo? El asiento La banqueta ya lo mata Exacto Acá, por ejemplo Le contaba Abrí el juego Darío Abrí el juego Abrí el juego Vamos No, no, es que yo ahora No puedo pensar en otra cosa Que es completamente anulado Le contaba a Darío y a Pablo Que ayer estuve atendiendo a la noche en el anti Y veo Cruzando por Raveñani Un grupete ¿No? Y dije Esto vienen a comer todo acá gratis Siete ¿No? Noventa y cuatro Noventa y dos Noventa Ochenta y nueve Ochenta y siete Siete Viejos De más de 80 Te están cagando Me están cagando Me están cagando Espectacular No sabés lo que la pasaron Y lo que comieron Porque, viste Nosotros no sé cómo vamos a llegar a los 80 Claramente en un estado lamentable Si llegamos Eso es lo que me mata Me mata Ponele que llegás a los noventa y tres Pero he hecho mierda No me das para salir a comer de casa Estoy perdido en el sabor No, es que la combinación es Hay una fiesta en mi boca Yo estoy acá Y todo el mundo está invitado Mati, yo estoy acá con vos Noventa y tres ¿Cómo llegaron? O sea, llegaron bien listos para clavarse Lo que sea que se clavaron Lo que sea Había ¿Qué opciones había? ¿Qué comieron? Comieron sándwiches de milanesa Sándwiches de gondiola Una picada de estas Una tortilla rellena de jamón y queso Estaba llamando al SAME No, no Increíble Y se pidió buñuelos Después de terminar todo eso Dice Me dijeron que hay buenos buñuelos Marchame unos buñuelitos Dice Salsa picante Era como Pum, 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 pum Te quería morir esa noche No, no Te debes pasar con el auto Y te graban la puerta del hospital Y que no se entere de dónde viene Porque Pará Igual me parecen muy importantes Los buñuelos en los lugares ¿Es una garantía de confianza Los buñuelos del anti-gourmet? Sí, sí Nosotros cuando ¿Cómo es la receta? ¿Me podés decir la receta del buñuelo del anti-gourmet? No, no No te voy a contar el secreto Me gusta La magia Un tip Cuando lo sacás del aceite Que no sé Lo sacudan de alguna manera No, son Se sacan 30 segundos antes Me dicen siempre los chicos Y el último golpe va al horno Son 30 segundos antes Pero lo tienen Ahí estaba La doble cocción Sí, además le meten queso rallado Es como una festichola El buñuelo viene del Porque esto que hablamos de la historia del anti Empezamos con el blog El bar tiene 5 años El proyecto ya casi 10 Entonces después Como empezamos a hacer cerveza En Junín Facu dice Quiero abrir un bar Y bueno Abrí el bar del anti ¿Qué sé yo? Ya tenemos el blog Con 30 mil visitas Ya tenemos el logo Vamos a aprovechar el logo Ya está Y lo abrimos Y empezó a funcionar Entonces ¿Cómo hacemos? Para poner un lugar Sin competirle A los bodegones Que nosotros hacíamos difusión Era la joda Porque yo quería seguir haciendo Lo mismo que venía haciendo Entonces Terminamos poniendo Sándwiches de milanesa Buñuelos Y tortillas Y nada más O sea había tres cosas Arrancaron fuerte al medio igual Sí Con lo básico Pará ¿Cuál fue el momento En el que dijiste Me dedico a full De lleno a esto? Nunca Creo que este año Los cinco tenemos otro laburo El anti siempre fue hobby Nunca sacamos un mango Y de hecho El salir a comer Nosotros tenemos como Por filosofía pagar Al revés de la hora El momento canje Del universo Que todo el mundo Los invitan Para que hagan reseñas Claro Entonces En ese momento Era che Nos mandan un montón de gente A través del blog Los queremos invitar Y Facundo empieza Me encadeno Me encadeno acá Cobrame Por eso hay que pagar Esta picada ¿Cómo te dice? También la filosofía delante También debe ser Tu filosofía Todavía estamos Con las cuotas De los pastelitos De ayer Pablo Tranquilo Yo quería saber Porque viste que ahora Está todo esto De los que recomiendan En TikTok y demás Y a veces es contraproducente Porque de repente Un bodegón Que no lo conocía nadie Lo viralizan Y de repente Tiene cola Y ya pierde Como la esencia De Totalmente Es Pros y contras No les pasó todavía Igual así Como que de repente A nosotros nos pasó De primera mano Hace 10 días Vino Rocío La chica del branch Eso te va Y yo le dije La conozco de antes Le digo No nos pongas De verdad Estamos bien Esto no quiere Ser otra cosa Más que lo que es Pero va creciendo Indefectiblemente En algún momento Pero iba creciendo bien No creciendo Ping Un pico Y ahora Ayer a la noche Yo estuve atendiendo Y rechazamos 130 mesas No ¿Cuál es? No tiene ningún sentido No, hay que poner otro local No, si no nos podés dar el servicio Que vos podés Hay que cerrarlo No hay que abrir nada más No, quedan cola No lo hagan esto No sigan No hagan esto en su casa Pero entonces Vos, tu rol No formás parte No formás parte De la producción De la cocina No Sos una persona Del comer Sos un apreciador Exacto Y un divulgador Un comensal Si querés Como mucho Yo me hago cargo De la comunicación Del ambiente Toda la Pero sos un amante De la comida Si no, no podés hacer comunicación Más que de la comida De juntarnos A mí, yo soy feliz con esto Ponernos a nosotros Completamente desconcentrados No, no importa Porque la picada No se va También la parte social De la comida Del encuentro De estar en... Es el plan definitivo, ¿no? Si vos tuvieras que elegir Tu plan preferido De todos los planes Del mundo del placer Un asado Un asado Con una picada antes Con amigos Prender un fuego Tres horas Y estar hablando Con gente que te importa Y no mucho más Para sobrevivir a Argentina Sí Lo que hicimos fue Socializar todo lo que se pueda Básicamente Tiene mucha verdad Matías Del anti-Gourmet Tenés verdad Tenés verdad Che, alguien que lo saque A Darío Al lado de la picada ¿Qué dices? No, no Porque empezó a cortar pedazos Pero ahora me parece Que ya se fue a la mierda Le gustó de verdad Y un pedazo de pan, Diego Lo corta y se lo come La gente de atrás de cámara Ah, muchas gracias Le está armando a... Darío, mientras Mientras esta entrevista sucede ¿Le iba a comer a la cara de cámara? Sí, sí, está Darío, cortando pan Darío Darío nos... A todos nos sirve Iba, nos daba a todos Ok Alguien se quedó acá Sin... Han estado probando Ok Gran compañero, Darío Gran compañero Sí, sí, sí Está distribuyendo No, pero de verdad Hay que armar Diego Hay que armar Una infraestructura Para una parrillita Para... Totalmente Un chulengo Dijiste que te gustaba hacer fuego La tenemos Tenemos una terraza acá Yo prendo el fuego Para hacer un fuegito Todo el tiempo Soy como Francis Malman Que prende un bosque Para hacer un asado A las 10 de la mañana arrancamos Una hectárea Una hectárea Con una papa A las 10 de la mañana Pará, bueno Podemos ya Se compromete Robigol A tener técnicamente Todo preparado Para hacer un asado En la terraza Estás invitado para hacer un asado Invitadísimo para el asado Tenemos parrilla arriba En la terraza Es el viernes que viene Supongo ¿No? Ya lo podemos poner fecha No, por favor Que deje de llover algún día Supongo Bueno, la semana que viene Va a haber sol Tengamos plan Bepo si llueve El viernes El viernes Estaría bueno un asado el viernes Uy, qué bien Te digo que arriba del bar Hay un... Todo un salón libre No sé si no mudamos Del programa ahí arriba Una cuestión de poner un andamio Y que sube y baje birra Viste, me parece Las opciones son ilimitadas Mati Es como... Me gustan todas Sí, mirá Hoy encontré mis dos Nuevos mejores amigos Vos, Tomás Fonsi Creo de los tres La rompemos, hermano La rompemos La rompemos No pusiste en la lista De tus nuevos mejores amigos Al catador Y al catador también El postre El catador también Para el postre Darío dice que no Pero... Acá Galia estaba muy... Perdóname, Lu Acá Galia estaba muy Pero muy consternada La vi... Ahí hay un... Mirá, mi foto con Tomás Fonsi Mirá Esto es lo que hacemos Homorótico Ahí... Un dama y el vagabundo Con el tabaco Linda foto Mirá lo que se es Me lo pongo de fondo de pantalla Secreto en la montaña La verdad Es espadeo Me pone loca, eh Es que espadeo El espadeo es total El espadeo es total Eh... Pará, no lo puedo dejar De mirar la imagen Sacámela porque... Te la podés poner de fondo de pantalla En el celular Sí, no, sacámela porque es mucho Es mucho Escuchame, Lu Acá Galia la vi muy... Pero de verdad La vi triste, de verdad Consternada De que ella decía Que el catador de alfajores No sabía Que iba a tener que catar Eh... No, pero es una obviedad Que iba a catar ¿Le avisaste? No, no sé si la viste Ah, ok La ves, claro No había... Había razón Galia me decía Que tenía cara de que... Yo te voy a explicar En el catador Facundo Yo lo conozco De la época Que hacíamos la hormiga imperial Claro Que vino a la hormiga imperial Con Roberto Petinato Y cató Y cató Cató en vivo Compitieron también ahí Pero no en vivo No, no Habíamos en producción Compramos alfajores Ah, él solo El solo El solo tenía que decir Cuáles eran los alfajores Que estaba probando Entonces vos dijiste Que el chabón se imaginaba Que iba a pasar eso Sí, yo le dije además Pasamos una lista alfajores Galia siente que Como que le lo... No lo cuidamos Le hicimos pasar un mal momento Del tipo No, no, no Estaba contento ¿La pasó bien? No, lo quiero Preguntó cuando vuelve Es un amoroso Yo ya lo conozco, chicos Igual les digo Entre el VR time El concurso alfajores La picada del anti-gurmet Igual ganaba yo El baño de acá Está... Cerralo Cerralo No me quiero enterar De nada Igual el concurso Lo ganaba yo, eh Si vos no me decías Si, no Si vos no me decías Que paté el último penal afuera No, no Yo sabía que estaba comiendo Un cachafás Y él dijo una vana No, no O sea que en ese penal Yo ganaba el partido Pero pará Puedo decir algo Porque yo te vi Estudiando los alfajores En el camarín Bueno, no, no Bueno, no No, bueno Yo te vi La corruptela es total Y vos Impune Vos que te parás En el medio Bueno, está bien Yo quería que Le cambiaste el alfajor Al pobre pibe Sí Para que crea que se equivocó Esta fue una linda psicopateada Porque realmente comer algo Que de membrillo De verdad De membrillo Y sacarte una venda Y ver uno de chocolate Es como Pero además Vio el de chocolate Que no estaba mordido O sea Apareció el alfajor No mordido Y le dijeron Fue ese que mordiste Te equivocaste Tú, miña se ve Ahora me siento Me siento medio culpable Siento que le hicimos pasar Galia De verdad le hicimos pasar Un mal momento a la persona Está bien que alguien sea El cupo Super yo El cupo empático El cupo super yo La culpa Por algo soy judía No, no Pero dijo Lu dijo que la pasó bien Facu Dijo que la pasó bien Lugo ¿Puedes confirmar Que la pasó bien? Ponela al aire Yo lo tenía al lado Y vi otra cosa Se dedica a eso A catar alfajores Realísimo ¿Ves que? Cató otra cosa Claro Que le pusimos jabón crudo Ibérico Hablando de alfajores Mati ¿De postres? Alfajores Vuelve No Vos sabés que justo Estaba mirando El programa Viniendo para acá Y nosotros Nosotros el sábado Hicimos una cata Alfajores En el anti Con seis cuentas Que hacen Como dijo Lu Cata alfajores Y 45 Todos de kiosco Queder Destrozados Pero un estado Lamentable Claro Al 30 Ya no entendía Qué carajo Estaba comiendo ¿Qué te tomás Para cuando te pasaste Un poquito Con la comida Que Hay algún secreto Para el empacho Tirar el cuerito Tomarse un Más comida O más birra Guille Escuchando Lo que sus oídos Quieren oír Le dije Lo peor El peor consejo Le dije Soy el rey Desnudo Acá Mi abuela Rosa Era como ¿Qué pasó? Me mamé Tomaba cerveza Abrí una pechito azul Me decía La Quilme Le decía Pechito azul Abrí una pechito azul Le decía Vamos a tomar una Y bueno ¿Tu mamá te decía eso? Mi abuela Rosa Qué bien la nona Con un almacén ¿Qué iba a hacer? Tenía eso a mano Se copaba No podía hacer otra cosa Damas, caballeros Y otros Estamos oficialmente Con el programa De más likes De la semana O sea A ustedes A ustedes Viernes 26 de mayo La mitad de la gente Está en San Salvador De Fugui Sí, sí, sí Feriado Último día Y la verdad Hemos terminado Mejor que nunca Estamos en el pic Impensado Impensado En el pic Impensado Bueno, Mati Quiero saber ¿Cuál es Tu comida preferida? Con todos los pasos Entrada, plato principal Y postre ¿En un bodegón? En un bodegón En un bodegón Me voy a ir A como A Mamá Silvia Que es como Mi bodegón preferido ¿Dónde que era? Boedo Avenida La Plata Y Rondó Podemos ir Le avisamos a Marcelo Y hacemos una reunión De producción Ya está Darío Ya está Darío Ya está Encontraste a tu hombre Pasate de este lado Fonsi y yo Y ustedes dos La mejor salida de A4 Ahí tenés Te traen Una Proboletera De proboletitas Todas distintas Todas distintas Una huevera Una huevera De proboletas Me vuelve loco Y después Después vienen Pansotis Relleno de Centoche y parmesano Con salsa de marisco Entonces Pero si vos vas Una mesa de siete Pansotis rellenos de qué De centoche y parmesano Con salsa de marisco Y agarra y te dice ¿Cuántos son? Siete Y te trae El recipiente para siete Puede ser Desde un bowl A una palangana No le importa La cosa es que Lo que haiga Esto, compartir Todo el tiempo Me lleva a lugares Re lindos Mamacil Y de postre Tienen torta de banana Que no es El único lugar Que lo hace Una vez Se me sentó al lado Y me dio la receta Y le digo No estoy registrando nada Claro, no soy recetero Y se acompaña Con un tinto Con una birra Ahí vino Sí, vino La pasta está buena Sí, yo he ido Mil veces después Porque me gusta El plan, por ejemplo Perdón Carne con fusiles Como la carne Con pasta de acompañamiento Se usa ahora La mila con fideo En los restaurantes Para mí es muy rico Es un Pero antes era como Un comida de mierda Ahora es top Me gusta Cuando empezamos nosotros Con el anti Pasaba eso El bodegón estaba En el piso directamente La cocina sucia El baño no se puede usar Si salís Salís con olor a frito Bueno, un poco era Tratemos de revalorizar Si la argentina es eso No, qué lindo el bodegón También tiene ese tema De que te llevas El olor del bodegón En la ropa Y al otro día Ah, cierto que comí esto Sí, o cuando comes ajo Que te baja enormemente La probabilidad de coito Pero, eh, es ajo Está buenísimo Tienen que comer los dos Si comés los dos Está todo bien Se autocancela Dios te da y Dios te quita En el anti En antiburomet.com.ar En el blog Hay una categoría Que es apto primera cita Y vos podés meterte ahí A lugares que, bueno Son aptos en principio Para primera cita Sí, pero te recomendamos Come ajo Si los dos comen ajo Hay futuro en esa pareja Recomendación de Antiburomet, come ajo Sí Siempre Eso está en la de Dígame Paez Está en la serie ¿El ajo? Ah La verdad es la escena Que le dice Y si comemos los dos Y Dios con pesto Mira, coma pesto Claro, coma pesto Paez Y me pareció muy tierno Muy linda Me encanta que hayamos Podido terminar la semana Con un Paez más adentro La verdad que sí Bueno, Mati Muchas gracias por venir Mati Va a venir todos los viernes De Antiburomet Todos los días Muy feliz Todos los días Gracias, gracias Gracias por venir A mí me encantaría Que antes de cerrar el programa Escuchemos algunos oyentes más O veamos algunos oyentes más Dado que nos han acompañado Y han estado firmando Pongamos, hacemos un tema Y Ken Y hacemos la despedida oficial ¿Les parece? Vamos con esa El programa Estamos terminando la semana Ambas cosas Queremos escucharlos A ver Vamos, chiques Son un golazo De toda la cancha Programón Gran programa De viernes Feriado Nevada Cada cagada de frío Un grado Y ustedes La verdad Son todo Gracias Hermanes Gracias Qué frío Un grado Qué linda la nieve Acá no llegó todavía El frío crudo Pero dicen que va a ser fuerte Este invierno ¿Sí? ¿Alguien dice eso? Sí, porque así como fue intenso El verano Dicen que va a ser intenso El invierno Ojalá 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 te va a sacar La artillería pesada La bolsa agua caliente Hola Muy buen programa Gente Los felicito Me clavé las tres boritas acá Bueno, la semana que viene Ya seguramente lo vea En review Porque trabajo a la mañana Así que bueno Lo disfruté mucho Bueno, me alegro mucho Que lo haya disfrutado Me alegro que todos Lo hayan disfrutado Estamos En momento de hacer balance ¿No? Sí Quiero decir una cosa Y poneme Poneme Jurassic Poneme ya Jurassic No sé si ustedes Asomaron la cabeza Por la ventana Porque nosotros estamos En esta memoria Del subsuelo Dostoyevsky Google Gran libro No pisé el mundo exterior Desde que llegamos No pisamos el mundo exterior Jamás Afuera El sol está El cielo Está diáfano Hermoso Ha salido el sol Se ha terminado la lluvia ¿Esto es real? Se nos va a secar la ropa ¿Verdad? No, no, no No sé lo que es afuera El sol salió Resplandece Invita a la vida Invita a vivir un fin de semana Con toda viejo Porque te lo ganaste Y aunque haya sido Un fin de semana largo Y capaz no hiciste un carajo Te lo ganaste ¿Y se lo ganó? Galia Moldaski también Muy merecido Se lo ganó Agus Aguilar Que cumpleaños mañana Mañana es mi cumpleaños Mañana es su cumpleaños Y vas a tener gran clima Traigo torta al lunes Trae torta Trae lo que queda de la torta Y a todo el equipo De Escucho Ofertas Lo mejor detrás de cámara Como siempre Juanelo Echi Mirá qué equipo Mirá qué equipo Mirá qué equipo Mirá qué equipo hermano El batazo Que han metido Andy Robigol No lo duden El que está al lado De Robigol Que no es el nombre Joaquín Joaco No lo duden Alex Sigan sus sueños Andy Ya lo dijeron El hijo de Pablo Mir El hijo de Pablo Mir Fausto Que va a dejar La universidad Sí Aplauso para eso Para convertirse En youtuber Fausto ya se fue Pero no va a dejar La universidad Matilde quedate tranquila Mi amor Y especialmente A ustedes Al público Al supremo Que han acompañado Este pequeño proyecto Desde el principio Gracias a todos Que tengan el mejor Fin de semana Y nos vemos el lunes Cuando vuelva Escucho Ofertas A las 10 de la mañana En arroba Esto es Splendor Porque llegamos Para quedarnos Se puede chicos Se puede Hay un horizonte Hay futuro Hay argentinos Y estamos todos Acá Para dejar Lo mejor Que tenemos Que se mata La puta madre Y vamos Y vamos Por una mejor Vamos por más Supremo Muy buenos días A todos Mi nombre Es Guillermo Aquino Y no me vendo Me escucho Fanta ¡Gracias! ¡Gracias!